Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Star Trek Plus, una recorrida semanal tanto por las noticias como por las últimas series del universo más grande de todos los tiempos. En esta ocasión vamos a comenzar a hacer un repaso por la primera temporada de Star Trek Discovery, pero antes de eso vamos a darle como siempre la bienvenida a nuestros panelistas y perdónenme que sea poco caballero y voy a dejar la dama para el final, pero ya van a saber por qué hay un buen motivo, con lo que le doy la bienvenida al señor Francisco Espinoza, ¿cómo andás? Gorosito, un placer, muy buena tarde, buena tarde a todos, buena noche donde estén, Exacto, por el cono sur yo sé que ya estamos más bien en la noche, pues un gustazo estar aquí y a punto de treckear a gusto con todos ustedes. Pagatiché, recórdenos cómo hacemos para acceder a tus contenidos que están dentro y fuera de Star Trek. Exacto, en Facebook me encuentran como Francisco Espinoza Standop, allí hace un rato estoy ya subiendo algunas reseñitas individuales de Discovery que dejé a la mitad porque así soy yo de ocioso, y me encuentran también de pronto en los videos de La Covacha MX, también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde hablamos de cómic, ciencia ficción y todo lo relacionado con la vida ñoña, y por supuesto los sábados aquí con Gorosito y hablando de Star Trek. ñoña, hace tiempo que no sentía eso, ñoña que es nerd en mexicano. Ajá, es que, sí, o sea, yo entiendo que por ejemplo para mucha gente ñoño es el personaje del chavo, ¿no? Ajá. Básicamente, pero en México se adoptó un poco para, igual que la palabra nerd, para menospreciar a aquellos que no están. A nosotros. Exactamente, este, pero sí, usualmente prefiero usar geek, etcétera, pero en La Covacha usan mucho el término ñoño, entonces me alineo con ellos, pero si yo me siento más cercano al término geek, creo que me parece ser el más representativo, incluso más que nerd, porque la verdad es que a mí los días en la escuela no eran mi prioridad, pero la parte de la cultura pop, la ciencia ficción, la fantasía, la literatura, los cómics, that's my stuff. Sí. Pacatín, vamos, tenemos a Nelson, que supuestamente venía, pero no sé si está, andará sin señal o qué, así que le damos la bienvenida desde Colombia a Julieta, una treki, que es algo rarísimo encontrar una treki, bueno, por lo general somos todos varones, así que, ¿cómo andás, Julieta? Y no sé si sos más treki o treker. Bueno, saludos pues a toda la familia, toda la familia treki, yo me considero más treki, pienso que ambos términos son valederos, estoy de acuerdo con Francisco, aquí, bueno, yo uso mucho ñoño, a veces molestando, pero realmente, aquí se usa nerd o nerdo, pero me gusta más la palabra geek, y yo me considero geek, porque me gusta todo lo que es la cultura pop, yo soy fan de todo lo que es la ciencia ficción, o sea, yo soy fan de Stargate, de Doctor Who, de Babylon 5, Barstar Galáctica, Los X-Files, todo lo que es, para mí la era dorada de las series de ciencia ficción que son los 90, a Firefly, todo lo que sea, y sí, pero no lo creas, habemos bastantes mujeres treki, lo que pasa es que de pronto tenemos bajo perfil, pero sí, pero no, la verdad yo no he encontrado, en mi país no he encontrado, generalmente son más hombres. De hecho, fíjate que en Star Trek es donde, en su momento, no, ahorita ya ha variado mucho la vida geek, pero en su momento, por ahí de finales de los 90, fue donde encontré más mujeres en Star Trek, porque creo que es una franquicia que en su ánimo de diversidad es capaz de abrazar mucho a muchas culturas, mientras que otras, por ejemplo los superhéroes o cosas así, no son tan invitadores para... Un poco más verdades. Exactamente, por no decir machistas, la verdad, un poquito, pero en Star Trek sí hay mucha representación femenina, casi siempre personas fuertes, y creo que sí hay muchas mujeres que se han identificado mucho con la franquicia de Star Trek. No, es que Star Trek nos ha regalado unos personajes femeninos impresionantes, desde Ujura, que la amo, adoro Ujura, la Capitán Janeway, que está en mi lista de Capitanes favoritos, solamente ahí se pelea el puesto con Picard, Diana Troy, me encanta, me encanta Diana, de pronto mucha gente no... A veces tienden a subestimarla, pero para mí Troy es... Tiene unas cosas muy interesantes, me gusta ese lado maternal, como la doctora Beverly, y pues la maestra de todas, Nine, o sea, Seven and Nine. Ella es, Dios mío, es el personaje femenino para mí, representativo de la franquicia, una mujer fuerte, vulnerable, al mismo tiempo fuerte. Creo que como mujer puedo identificarme mucho con ella. Y con la Capitana Janeway, pues comparto su gusto por el café, y el ir a una nebulosa a buscar café. O sea, comparto eso. Hay café en esa nebulosa. Sí, sí, sí. Che, Julieta, contanos, como no fuiste parte del primer programa, es una pregunta que no te hicimos. Contanos, ¿de dónde sale específicamente tu amor por Star Trek o el primer recuerdo que tengas de haberlo visto? Bueno, yo descubrí Star Trek en mi adolescencia. Por eso tengo un especial cariño a lo que es Star Trek, la nueva generación, porque fue mi acercamiento, lo primero que vi. La estaba andando en televisión, me enamoré. Yo siempre, desde niña, fui una amante de la ciencia ficción, no solamente de las series de televisión, sino de los libros, la literatura, Isaac, Asimov, bueno, en fin. Entonces, cuando encuentro Star Trek, veo primero lo que les digo, estos personajes femeninos, pues que allí estaba Diana, estaba la doctora Beverly, etc. Y picar, que me encanta. Y llega en un momento muy difícil de mi vida. Estaba pasando por un momento muy difícil. Y sentarme cada semana allí a ver Star Trek era como mi rinconcito, como para escapar de la realidad, como para ver un futuro mejor. Era como, a ver, como una cajita ahí, ¿sí? De donde me guardaba. Entonces, le tengo especial cariño y fue como mi compañía durante ese tiempo tan difícil de mi vida. Luego, pues, con esto de la televisión nacional, dejaron de dar, daban los capítulos en desorden, daban, no venían, repetían. Tremendo. Luego, cuando ya, ya luego le perdí la pista, la verdad, me entusiasmé con otras cosas de la ciencia ficción, cuando ya empezó el internet otra vez. Entonces, como que, uy, ya puedo otra vez volver a... Y, bueno, cuando empiezan la televisión por cable, volví a reencontrarme con la franquicia cuando trajeron acá a Latinoamérica y Xen trae Star Trek Enterprise. Entonces, ahí volví como a reencontrarme con la franquicia. Luego, pues, ya estaban en Antena Boyaguer y Espacio Profundo, aunque la verdad en ese momento no la seguí. Vine ya a ponerme, pues, nuevamente así como bien cuando estuve en Netflix y me di cuenta que está inocente a verme toda la serie original que no la había visto, aunque sabía quién era el Capitán Carey y conocía la tripulación por las películas, ¿no? Porque las daban a veces en televisión. Y me vine, empecé a ver, me empecé a ver Star Trek, la serie original, luego Nueva Generación, me vi Boyaguer. Estoy... Tengo que empezar con Espacio Profundo, no me la he visto en orden. Tengo que sentarme y vermela juiciosamente, volverme a repetir Enterprise. Bueno, ahí vamos. Pero digamos que viene desde la adolescencia, ese amor por la franquicia. Digamos, esa esperanza de un futuro mejor. Y todos esos temas filosóficos me encantan. Todo ese toque de la filosofía y la ética, eso soy... Bueno, yo soy docente de sociales, entonces va mucho con mi profesión. El discutir frente a sus temas filosóficos y todo, es muy interesante. Es que a gusto creo que es un poco la diferencia de Star Trek como una parte de otras franquicias, ¿no? Que la mayor parte de los que nos clavamos con Star Trek terminamos más bien abrazando en la parte filosófica, la parte de la diversidad, la parte del futuro positivo para todos, la parte de trabajar para incrementar el conocimiento humano, de la curiosidad, ¿no? Y esa parte a mí me parece de lo más importante que Star Trek dio a la cultura popular, además de la inspiración, por supuesto, para adelantos tecnológicos y científicos, que todos conocemos, pero para popular. Creo que la ideología detrás de Star Trek creo que es lo que a todos nosotros nos abraza y hace que de lugares remotos podamos estar hablando de un mismo programa de televisión en distintos usos horarios, pero comunicando siempre las mismas ideas, ¿no? Sí. Y específicamente, fue una pregunta que también hablamos en el primer programa, ¿ves alguna gran diferencia? Que yo sí noto específicamente lo que acaban de decir entre lo que eran las series viejas y esta nueva camada de los últimos años. Sí, 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 hay bastante diferencia. Yo, bueno, creo que lo que pasa con Discovery, y como me estoy viendo, viendo la serie, me acabo de terminar hace poco, bueno, lo hace ya mucho. La serie original y verme ahorita Discovery, sí hay diferencias en cuanto a, creo que ciertas características que se le dan para adaptarse más a nuestros tiempos y adaptarse un poco más a lo que es estas nuevas generaciones, digámoslo así. Algo que yo extraño es el cuestionamiento filosófico y ético frente a ciertas circunstancias. Esas discusiones que se daban a veces en el puente o que se podían dar incluso en ingeniería o en la enfermería frente a ciertos temas desde la ética, desde la filosofía, que, por ejemplo, en la nueva generación, en esos discursos de Picard, esos cuestionamientos, eso lo extraño de Discovery. Obviamente, pues, también lo que teníamos, de los capítulos episodicos de ir al planeta, conocer la serie alienígena de Turma, etc., pues, eso también se extraña. Pero, yo no sé, creo que siento a veces que la han hecho un poco, no sé si lo sienten ustedes, más ligera, como un poco más ligera, más light, podría decirse, en algunas cosas. Más de aventura. Sí, exacto, más de acción, aunque nosotros en Espacio Profundo hay grandes batallas, ¿no? Hay batallas impresionantes. Pero, no sé, como a lo visual, de pronto mucho predominio de lo visual, desde los uniformes, el puente de mando, visualmente es, wow, es impresionante. Entonces, no sé, siento a veces que las han hecho más ligeras, más enfocadas a la acción, y se ha perdido un poquito, que creo que se trató de recuperar en la segunda temporada, ese cuestionamiento frente a lo ético, lo filosófico, e incluso lo religioso que se topó en Espacio Profundo. No sé si lo sienten ustedes así, pero así lo veo yo. Más light, más ligera. Sí, no, definitivamente hay un cambio, y, bueno, lo que estábamos comentando en el primer episodio, yo no sé si toda esa esperanza por la que apostaba hasta Espacio Profundo, tal vez Enterprise no tanto, pero tenía un poco, todavía capaz que no habían llegado históricamente hasta esa etapa porque era una precuela, pero yo creo que eso se perdió, digo, ya no es tan esperanzador, ya mucha de la filosofía de Gene Roddenberry capaz que no está tan representada. A mí lo que me parece, creo que sí había cambios necesarios que se tenían que aplicar de una u otra forma, creo que hubo muchos errores a la hora de elegir ciertas cosas, como tratar de hacer Discovery una precuela, o sea, meterla antes de la serie original, pero modernizar todo, modernizar los looks, las tecnologías, etcétera, me pareció un horror garrafal en muchos sentidos, porque te terminaba, tal vez como espectador casual, no te importaba tanto, pero como fan, te sacaba de la historia muchos meses. Sí. Por otro lado, cuando tocaban estos puntos, porque sí creo que los hubo, sí creo que hubo momentos en Discovery desde la primera temporada, lamentablemente no en el piloto, pero desde la primera temporada, en los que están tratando de hablar acerca de la filosofía de Roddenberry, ¿no? El episodio del Tardigrade, me parece uno de ellos, algunos otros por ahí sueltos, incluso hay algunos que me parecen que pueden echarse un round con muchas de las series de Star Trek, pero el grueso, pero el grueso, me parece que cometió varios errores y que en este afán de modernizar, ¿no? Y quiere que el error que cometen, y es algo que comentas muy bien, Julieta, es lo que los gringos llaman action for action's sake, que en español es un poquito difícil de transmitir la idea, pero la idea es meter escenas de acción únicamente porque se tienen que meter escenas de acción para que la gente no se aburra o para que sea dinámico y rápido cuando en realidad no lo necesitas, ¿no? Y al final, y sobre todo, y eso es algo que termina pasando hasta el final de temporada, las escenas de acción terminan engorrándose tanto que estorban más de lo que ayudan a la historia. Sí, es verdad. Creo que sí hay una intención clara desde la primera temporada de intentar hablar de los ideales de Roddenberry, sí hay una intención clara de intentar de hablar acerca de este futuro positivo, etcétera, pero de pronto tienen una sala de escritores que o de pronto les da flojera y tienen que terminarlo en cinco minutos o un grupo de escritores que no están, no terminan de amarrar, ¿no? Y eso es lamentable. Sí, sobre todo que también que no vieron todas las series y comenten cada error de canon que se nota. O las vieron y no les importa que a mí es lo que incluso me parece. O tienen la necesidad de hacerlo por el famoso 25%. Bueno, puede ser. Esa es una discusión que tú y yo vamos a tener algún día del 25%. Cuando lleguemos a ese punto yo creo que sí sería bueno echarnos ahí un volado porque ese 25% es más choro de internet que algo realmente tangible, pero más allá de eso, el punto de esto es que creo que Discovery tiene cosas muy rescatables, ¿no? Sí. De hecho, todo el nuevo Trek tiene cosas muy rescatables. Sí. Pero no termina de cuajar en muchas cosas. Pero con todo y eso no tenemos un solo episodio como con lo malos que son. No tenemos un Spock's Brain o no tenemos un Code of Honor de Next Generation, ¿no? Entonces, las unas y las otras. Sí, es verdad. Yo, dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo creo que en esto de Mandalorian le gana a Star Trek Discovery. ¿En cuanto a qué? Hay cohesión en los episodios. Si han visto, si tuvieron la oportunidad, si no se los recomiendo, el documental de cómo se hizo de Mandalorian. Cuando ves el, digamos, la mesa de escritores, aunque son varios escritores, hay una cohesión, ¿sí? Y hay, digamos, un showrunner allí que es, pues, es John Favreau y está David Filoni que dirigen todo y, digamos, David Filoni es como muy cuidadoso del canon, llamémoslo así, ¿no? De que se respete como el canon y todo esto. Y entiende como el espíritu de lo que es esta, y le devolvió en cierta manera, aunque ahorita no vamos a entrar en esa discusión porque no viene acá, ese espíritu de lo que era en cierta manera Star Wars. Y yo creo que eso le hace falta a Discovery. Traer a Jonathan Frakes para que dirija algunos episodios es un acierto porque de una u otra manera es alguien que conoce la franquicia, trabajó en ella, tiene, digamos, esa pasión y ese conocimiento, pero a veces se nota y no con eso estoy demeritando la serie porque, como dices tú, tiene episodios que, wow, son de verdad, y tiene cosas que, me llegan a, bueno, me entró, me entró un, ¿cómo se dice? Me entró un polvito en el ojo, ¿sí? Tiene cosas que de verdad son espectaculares, pero a veces siento que no hay cohesión entre los episodios, como que a veces pasa un personaje secundario, le dan mucho, pasa algo con él y al siguiente episodio, como sucedía en la serie original, ¿no? No, no se vuelve a mencionar lo que ocurrió allí, es como si nunca pasó, entonces creo que hace falta alguien allí que conozca, que ame, que sea apasionado, que defienda y que sienta y le duela, aquí en Colombia decimos eso, a alguien que le duela, un doliente, hace falta un doliente de Star Trek, así le decimos acá, un doliente, creo que eso es como lo que yo le pondría de pegas, ¿no? Un poquito, un poquito creo que pasa y mencionaba, por ejemplo, el caso de Enter a Price que también me parece cercano, porque también decidieron hacerle una precuela, también de nuevo, para mi gusto, un error, sobre todo porque los que crearon la serie, que fueron Braga y Berman, se notaba mucho que querían más bien hacer una precuela a su Next Generation más que a la serie original, ¿no? Entonces de pronto muchas de las cosas de la serie original se empezaron a ignorar o a cambiar o querer hacer de otra forma cuando no tiene mucho sentido y después de tres temporadas le sueltan la serie a Manicoto, que Manicoto viene del fandom, Manicoto se jala a los Garfield Reeves que fueron de los organizadores de la primera convención de Star Trek, se los jala a la sala de escritores y tienes una cuarta temporada extraordinaria. Eso es el mejor arco argumental, la guerra temporal. Porque tienes gente que se sabe la serie. La extraordinaria que la cancelaron. Pero el problema es que ya ya iban a la tarde, tío. Una vez más, too little, too late, ¿no? Ya veníamos de una franquicia cansada, que llevaba tres años además pateando y un tercer año de Enterprise que se volvió doloroso. O sea, la guerra Cindy con todos los buenos momentos que puede tener, verla cada semana. O sea, incluso esa temporada me atrevo a decir que estaba diseñada para hoy. Era un binge watching que te podías aventar hoy. Y aún así veintidós episodios hoy en día en un binge watching es demasiado. Sí, es verdad. Pero aún así esa tercera temporada desgastó la audiencia que tenían. Entonces ya la cuarta por muy buena que fuera ya no iba a recuperar lo que tenían además de que en ese momento también ya Paramount, CBS, Viacom, etcétera estaban teniendo broncas internas que tampoco le ayudaron a la serie, ¿no? Sí, toda la parte económica y todo eso sí es verdad. No colaboro. Exacto. Pero esa cuarta temporada queda ahí como un ejemplo de lo que se pudo haber hecho con Enterprise. ¿Por qué? Porque trajeron a gente del fandom con buen oficio además porque también hay gente que de pronto mete fandoms pero no son escritores, ¿no? Y aquí trajeron fans que son escritores y lo hicieron muy bien. Ustedes recuerdan perdón, recuerdan cuando en Star Trek hay la, creo que son a finales de la segunda temporada si no estoy malo, tercera, me corrigen si me equivoco, que ahí está esta huelga de guionistas y ellos se quedan sin guiones y deciden porque a ellos les llegaban allá a las oficinas cantidades de guiones que los fans hacían, ¿recuerdan? Y entonces deciden como último recurso porque están sin guiones, hay huelga de guionistas, no hay, y deciden tomar muchos de esos guiones y pues llevarlos a episodio y no recuerdo el nombre porque en eso sí me ganan todos los nombres que se me olvidan, a uno de ellos lo traen y recuerdo que él escribe un episodio que es uno de mis favoritos que es un día en la vida de Data, un día de Data, o sea, recuerdan que sigue a Data durante 24 horas que es el matrimonio de Onir, de, ay, se me olvidó, del ingeniero y Keiko y O'Brien. Sí, ajá, y eso fue, yo creo que a partir de ahí la serie remontó, porque hicieron, por por ejemplo, hay gente que sabe. De hecho, la, 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 la huelga de guionistas fue durante la segunda temporada de Next Generation. Por eso es la más corta, o sea, recordemos que todas las temporadas de Next Generation tienen 26 episodios, la segunda tiene 21 o 22, me parece, no recuerdo cuántos, pero son menos episodios, y incluso el último episodio que estaban en preproducción justo cuando desata la huelga y no lo alcanzan a escribir, entonces lo que hacen es, es un, uno de estos episodios de, de agarrar la opción durante, exacto, donde, eh, Riker entra, Riker se enferma, sí, ajá, enferma y empieza a recordar los episodios anteriores, a recordar, sí, porque no tenía el guión, entonces, bueno, vamos a contarnos algo, pégalo y vámonos, tendidos. Ajá. Y yo pensaba que la mejora solamente sería la barba de Riker. Ajá. ¿Qué es lo que dice? Y es para la tercera cuando entra, eh, como productor ejecutivo Michael. ¿Mandé? Y entran los boards, ¿no? O es carco de... Bueno, eh, eh, los presentan en la segunda y en la tercera hasta el final, pero durante la tercera, el productor ejecutivo que era Michael Piller, o Piler, no sabía cómo se pronuncia, pero él es el que abre, eh, o sea, ya tenían la política de recibir guiones de fuera, pero Michael es el que les encarga, y de hecho, muchos de los guionistas dicen que, eh, era su tarea semanal leer un bonche de los guiones que tenían en pila para ver cuáles eran los buenos y pasárselos a Michael y Michael hacer cita con el escritor. E incluso antes de Date as Day ya se hicieron varios así, Jester de Center Price es uno de ellos, eh, creo que The Deflector también es uno de ellos, varios de la tercera temporada surgen de esa pila de, de, de escritores, entonces, eh, sin duda creo que sí hay, hay una, hay una... Sí, hay que recordar eso es importante porque hay una regla dentro de Hollywood en donde no podés eh, ni siquiera acercarte a algo que te haya mandado y ya estás abierto, por más que vos, o sea, si a vos te mandan un guión, lo leés y no lo aplicás solamente por el hecho de haberlo leído, ya te pueden demandar, en el, en todos los casos los guiones se devuelven cerrados a la gente y Star Trek fue una de las pocas excepciones en donde lo abrieron y aparentemente fue también uno de los problemas que le trajo el hecho de, del, del, del bicho este que hace los viajes de, de Star Trek Discovery, porque ellos los terminaron demandando porque había como un juego que tenía el mismo concepto, el mismo bicho y muchos de los mismos personajes se parecían hasta físicamente, así que hay veces que te viene bien porque terminás con buenos capítulos pero también te puedes meter en el lío del año. Claro, el caso del, del famoso Tardegra y de la demanda del videojuego no procedió, el hombre hizo todo un pancho ahí rarísimo, pero sí. Pero yo, yo lo que vi era creíble, no, no, obviamente CBS tenía mucho más plata que ese pobre tipo. Pero el juez, el juez tenía también los datos necesarios y puedes ver los, los, los rulings del juez y tiene todo el sentido, o sea, no, de verdad la demanda no procedía porque además nadie dentro de la productora, o sea, lo primero que él tenía que demostrar es que alguien dentro de la productora tuvo acceso a los archivos de este hombre. Claro, por eso digo, o sea, tienen que devolverlos cerrados, si alguien lo vio, ese es el problema. Y eso de entrada era improbable, lo demás son cuestiones que ya estaban en cánones de la ciencia ficción desde mucho antes. Lo interesante de la política de Open Pitches que tenía Star Trek hasta Voyager, que fue cuando la cerraron, es que pues tú mandabas pero firmabas obviamente una responsiva de, este, yo, o sea, yo lo mando pero la productora no es responsable de si algo aparece que se parezca a lo mío. y la gran ventaja que tuvieron es que durante muchísimo tiempo ellos mostraron que si había interés, o sea, cada vez que encontraban un guión que les interesaba, llamaban al guionista y se sentaban con él y lo peloteaban con él y ya si veían que no había como este muchacho daba para más, ya lo pasaban al cuarto de escritores, pero primero lo trabajaban directamente con el escritor y eso es algo de reconocerse de Michael Piler y Rick Berman que la verdad es que hicieron un trabajo extraordinario como productores durante muchos años. Sí, es verdad. Bueno, lo importante, Julieta, que te damos la bienvenida. Gracias. Esperamos tenerla acá todas las semanas y la verdad que es un privilegio tener una Trekkie porque la verdad que son muy escasas así que contar contigo es realmente todo un privilegio porque vuelvo con Francisco también y con Nelson. Bueno, como les comentábamos esta semana vamos a empezar con el capítulo piloto de Star Trek Discovery que en este caso son los dos primeros capítulos de Vulcan Hello que es algo así como el saludo volcano que no es este que a mí no me sale sino que hace referencia a una maniobra que los vulcanos hicieron como para abrir el diálogo con los Klingon que básicamente fue cagar los huetazos y así medio que los empezaron a respetar y el segundo episodio que es la batalla de las estrellas binarias binarias pero antes de llegar a eso retrocedamos a mediados del 2017 un par de meses antes de que esto se estrenara cuando ya habíamos visto algunas imágenes capaz que algún trailer y cuéntenme qué esperaban de esta serie sobre todo siendo la primera después de más de 15 años casi 20 después de que terminara Enterprise Francisco no, no, por favor gracias gracias bueno, la verdad bueno, primero fue algo como que ay, por fin vuelven a resucitar Star Trek la emoción la emoción del momento de saber que por fin volvíamos a tener porque era más de una década que no había nada de Star Trek y pues se extrañaba cuando habíamos estado aún mal acostumbrados a tener una o dos series en parrilla al mismo tiempo entonces habíamos quedado fue emocionante a mí me me emocionó me dio un poco de susto en el momento dije ay, que no lo que uno siempre piensa como fan que respeten el canon que respeten los personajes la filosofía etcétera a medida que fueron saliendo imágenes me sentí un poco desconcertada la verdad porque mucho de lo que veía los uniformes esta cuestión de la nave como que no pues no era como lo que estábamos acostumbrados a ver ya uno se había acostumbrado un poquito por lo de Enterprise porque Star Trek Enterprise cambió un poquito cosas sí, hizo algo diferente pero la verdad al principio para mí fue desconcertante y yo les digo al principio yo no me la quise ver soy honesta cuando recién salió no me sentí motivada yo vine a engancharme cuando supe que traían a Pike que venía Spock más joven y me enganché o sea que yo empecé a verla en la segunda temporada y luego la tercera y ahora pues empecé y me ha gustado mucho la primera temporada pero me desconcertó me desconcertó sin embargo creo que que algo que tenemos hoy en día yo creo que se aplica a todas las series es que somos muy críticos ¿no? a veces esperamos mucho y los fandom tendemos a ser a veces muy estrictos muy exigentes con las series entonces pues a veces hay que bajar un poquito las expectativas pero quiero decir que ahora viendo la vista ya habiendo visto los capítulos me encanta me gusta tiene sus cosas no estará de pronto en este momento además es muy joven apenas tiene tres temporadas lo mismo que aplicar solo tiene una es muy pronto para uno decir yo creo que en cinco o seis años podré decir dónde está mi lista de las series si está en mi listado de las favoritas o no pero sí fue desconcertante déjenme decirles además saber quiénes estaban detrás Alex Furman como que no como que no me daba como tanta fe digámoslo así entonces sí al principio fue como desconcertante pero al mismo tiempo fue una ilusión como decir bueno si sacan algo de Star Trek por lo menos sabemos que vamos a resucitar la franquicia y a futuro vendrá algo más entonces por ese lado y fue como que el fandom revivió ¿no? fue como que de repente todos volvimos a salir a la luz digámoslo así en cierta manera como hacer bulla hacer ruido bulla como decima aquí en Colombia hacer ruido Francisco ¿vos qué esperabas en la previa Francisco? a mí me pasaban varias cosas por la cabeza primero cuando anunciaron que venía serie emoción porque siempre he creído que el medio natal de Star Trek es la televisión más que las películas entonces fue de qué bueno que vamos a tener en serie televisión después de las luces Alex Kurtzman viene como productor ejecutivo decepción porque no soy muy fan de Alex Kurtzman y de sus particulares visiones me vas a decir que no te gustó la momia en otro momento hablamos de las cosas que ha hecho Alex Kurtzman pero de pronto anuncian que viene creada por Brian Fuehler Brian Fuehler fue escritor de Voyager y de Deep Space Nine y venía de toda esta oleada de buenas series como Pushing Daisies Hannibal etcétera y pues el hombre trae con qué entonces me emociona me emociona más porque el hijo de Rodenberg está involucrado y su productora me emociono cuando me dicen que tienen de consultor a al director de 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 Nicholas Mayer que lo firmaron de consultor que al final de cuentas creo que ni es cierto o le pagaron por no hacer nada no sé este y de pronto las malas noticias resulta que ya no va a estar Brian Fuehler las notas raras que va a ser una una serie enfocada en un comandante en vez de un capitán cosas que ya me me daban cierta cierta cosa las fotos también son como raras pero mira duda por lo menos estaba el beneficio de la duda a ver a dónde llegábamos y estaba en ese en ese momento de ya de incertidumbre cuando estrenan la serie porque fueron tantas noticias durante tanto tiempo además hubo tres retrasos de fecha de estreno no porque de pronto es que para que salga bien tenemos que darle más tiempo y para que salga bien tenemos que darle más tiempo pues ok déjame verlo y fue mucho tiempo porque además creo incluso los teasers los trailers tampoco mostraban mucho hasta ya muy cerca del estreno entonces el cast me emocionaba porque además yo soy gran fan de Michelle Yeo yo también esa mujer puede hacer lo que quiera no importa ¿qué edad tiene? porque como que siempre yo hace 20 años que la veo igual ya tiene sus 60 60 sí creo que tiene ajá pero no es contemporánea de Jackie Chan entonces eso hay que tenerlo en cuenta este soy muy fan de Anthony Rapp Doug Jones por supuesto me encanta su trabajo entonces de pronto el cast me empieza a emocionar me empieza a emocionar pero de nuevo estaba la otra parte entonces llego con con expectativa baja y no muy emocionado en realidad para ver Discovery sí yo tampoco y tú por cierto no yo cuando sabía que esto venía más o menos de Bad Robot de la misma gente que había hecho la última camada de películas me inspiraba más algo más bobo pero bobo enfocado en esa aventura más Star Wars que tuvieron las películas que que dejaba tan lo más cerebral por lo que habíamos conocido a Star Trek y si bien Discovery fue bobo creo que lo fue por otros motivos y no tanto por la aventura al menos en un primer momento uno de los grandes problemas que yo le veía a esos primeros trailers era lo que vos mencionabas Francisco esto del look que que supuestamente estaba pasando antes de la serie original donde tenían cartones con lucecitas y eso era la tecnología del momento y acá se veía mucho más tecnológico o sea creo que no está mal porque es lo que tiene que tener para atraer al público pero por ejemplo creo que Enterprise si logró un mejor balance entre lucir bien pero sentirse casi como en un submarino muy muy todo chiquito y todo menos cómodo no solamente que la serie original sino sobre todo la nueva generación que ya eran super naves para toda la familia también otra cosa que me me ponía y esto puede ser una respuesta para lo que ustedes decían es que para los que no se acuerden las películas que hizo J.J. Abrams o sea Star Trek de Chris Pine resetió el universo con la destrucción de Vulcano y yo asumí que esto lo estaban ubicando antes de la época de Kirk para no tener que elegir el universo paralelo en el cual basarse porque con esto de donde estaba Picard y ahora la nueva ¿cómo se llama? ¿La línea que el vino? La línea que el vino digo tenía que haber una opción y creo que para no tener que explicar eso no solamente lo hicieron antes de que pasara eso sino que cuando se fueron al futuro se fueron tan al futuro que en realidad esa diferencia prácticamente no importaba y también a la hora de elegir creo que esto el famoso 25% que seguramente vamos a hablar más adelante tuvo cierta importancia que en un primer momento no se me hizo tan notorio pero creo que cuanto más empezaba avanzar la serie definitivamente se empezó a notar una vez que la vi los primeros capítulos algo que me chocó es que esto fuera una historia que se cuenta no con capítulos independientes como estábamos acostumbrados sino que es casi que una historia lineal de una temporada cosa que más o menos habíamos visto en Deep Spice 9 pero acá se van completamente a esta historia de punta a punta durante la temporada y no capítulos que no solamente no tengan un hilo conductor sino que sobre todo acá tienen un protagonista central cuando creo que todas las otras eran más corales si bien había gente que era principal sobre todo los capitanes acá casi que es la historia de Michael y el resto como que es el apoyo del protagonista pero son todos papeles secundarios y van a ser capítulos excepcionales en donde capaz que le dan más importancia a alguna u otra persona pero después se olvidan pero también otra cosa que que me molestó fue los problemas de Canon que eso también pude responder al 25% pero no vamos a enterar vamos a saludar a la gente que se nos está uniendo así no se me pasan los mensajes Luis Alberto Cortés León hola Graciela Rodríguez los dice de los clingos ahora vamos a hablar de los clingos que creo que es un tema que vamos a tener tres horas o tres días pero un saludo para ella hablando de esto de las pequeñas cosas que vimos antes de que empezara la serie vos Julieta me mandaste alguna foto de los uniformes que es algo que capaz que le chocó a más de uno que fue lo que te llamó la atención de ellos a mí primero me chocó bueno el azul es lindo mi color favorito pero no pues no no tenía que ver digamos lo que estábamos hablando ahora eran muy digamos toman ese mono o jumper de lo que era Enterprise pero realmente no 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 es digamos lo que decimos Discovery a nivel visual y a nivel estético es impresionante y los uniformes podemos decir son bellos son bonitos hablo en términos de mujer femenino para mí como mujer me parecen que estéticamente son hermosos sin embargo es difícil a veces lo de los colores aquí dorado es capitanía o los de mando los plateados eran ciencias y es difícil como distinguir a qué a dónde pertenecen a qué división parecería que fueran médicos y todo el resto sí es verdad exacto entonces eso me llamó la atención y la verdad no me gustó yo soy muy fan me encanta me gusta el uniforme que tiene Francisco y me encanta el uniforme con el rango acá los pins acá soy fan de ese uniforme y acá digamos el rango estaba en la insignia estaba allí tanto el rango como a qué división pertenecía y si era capitán si era comandante teniente etcétera alférez en fin entonces los uniformes no para averiguar si te tienes que cuadrar tienes que acercarte sí ya no está tan padre sí no es verdad mira tú digamos en las otras series pues tú podías distinguir este es de ingeniería este es médico este es yo no soy sincero yo en un primer momento cuando recién vi los uniformes pensé que el rango eran las líneas que tenían acá yo también yo también yo también y luego me entero que es adorno que es adorno y simplemente es adorno entonces como que yo pensé lo mismo de hecho cuando veo la serie es como que no no me ubicaba entonces luego tuve que ir como a buscar en google bueno y como así donde está el rango como hace alguien para distinguir a simple vista cuando ves quién es quién entonces digamos no no son cómodos visualmente y estéticamente muy bonitos pero no no y no 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 me llamaron tanto la atención y me parece que era como un salto muy grande bueno por lo menos se eliminaron las camisas rojas ¿no? entonces digamos aquí no sabemos cuando si fuesen a ir a tierra quién iba a morir ¿no? por lo menos no había spoiler ahí pero no no sé no no me gustaban los uniformes me parece muy sí me muy alucinante el uniforme que usa Michael el traje espacial me pareció alucinante wow ese sí me pareció impresionante el el traje espacial que ella usa pues cuando cuando sale ese sí me me encantó pero no los uniformes cuando vi las primeras imágenes fue como que no a mí a mí me pasó un poquito al revés yo cuando vi las primeras imágenes dije la verdad es que me gustaron porque dije ah está padre porque están haciendo este esta cadena entre Enterprise y serie original ¿no? y lo que me fue pasando fue como ir pensando espérate pero es que se supone que esto pasa 10 años antes de de ser original y para esta época es más o menos cuando Pike está en el Enterprise ajá y en The Cage están usando otro tipo de uniforme y están teniendo colores y esos ¿por qué están usando estos estos este overoles en vez de usar los bonitos colores no sé como que parece que a los últimos productores de de Star Trek no les gustan los colores en los uniformes como no admito admito que si se ven muy de si o sea no parecen uniformes pero es que esa es la idea o sea la idea es que Starfleet no es una este no es una milicia exacto no es una milicia es una compañía de exploración que puede hacer funciones de milicia pero no son milicia y eso estaba y eso era padre en los uniformes incluso en los en la vieja en Deep Space Nine cuando cambian a los uniformes más militarizados a mitad de la de la guerra del dominio pues poquito se entiende precisamente por lo mismo porque están entrando a una época de guerra entonces se entiende pero nunca lo explica no sé simplemente se cambian el uniforme nos cambian el uniforme compren nueva figura de todos los personajes en realidad el cambio fue porque tenían más presupuesto para First Contact y en First Contact cambiaron la nave entonces dijeron vamos a cambiar los uniformes y en televisión alguien preguntó oye por si vamos a cambiar los uniformes en Enterprise tenemos que cambiarlos aquí pues cámbienlos porque esto es cine carnal aquí vamos a ir a pantalla grande vamos a vender palomits y refrescos ustedes no entonces cámbien y esa fue la única razón pero poquito dos tres entendía ese cambio de dejar los colores por tonos más serios el problema aquí es que del jumper de Enterprise Enterprise a ser original son cien años si es verdad y aquí estamos todavía jalando el jumper de Enterprise cuando en las series parece ser que cada cinco o seis años están cambiando uniformes porque de ser original las películas cambian de uniforme de las películas a o sea hay muchos cambios en medio de uniforme ahí es a mí lo que me pasó fue digo al revés al principio me gustaron y después con todo este racional dije ya no me gustan tanto sí a mí la verdad que nunca me gustaron en un principio eventualmente te terminás acostumbrando ya no es que te gusten o no digo tenés que elegir eso o te seguís quejando de por vida pero pero creo que tendrían que haber hecho un esfuerzo en cuanto a la diferenciación de las funciones de cada uno porque sinceramente viéndolos es viendo esto nomás es imposible saber a qué departamento responde cada uno porque es prácticamente el mismo nunca no me acuerdo de haber vestido el jumpsuit en la serie ¿esto lo habrán usado o lo tenían de como cuál serie cuál jumpsuit el último el de manga corta nunca se lo había usado a nadie o sea la primera vez que lo veo es en esta foto yo no recuerdo tampoco haberse lo visto a nadie este que está acá en la debe de haber quedado en diseño nada más yo tampoco recuerdo no necesariamente producen todos pero quedan como diseño por si se necesitan pero si saben cuál me encanta el del doctor este blanco es espectacular está lindo digamos que es como universal bueno universalmente no pero digamos tú lo ves y sabes haz médico ese sí es fácil distinguir ese me encanta es muy bonito buenísimo para disimular la gotita la sangre bueno vamos a lo importante que creo que acá es lo que está hablando Graciela y algo que nos va a dar para hablar bastante también los famosos Clinton que es como empieza esta serie con un nuevo look no solamente en lo que tiene que ver con el diseño de los bichos en sí sino que hasta el vestuario termina cambiando sí qué les pareció y la cultura o sea a mí lo que me molesta más es eso tantos años que se tardaron mucha gente en construir una cultura Clinton para que les valiera y pusean esto pero Julieta pues yo tengo que confesarles algo yo al principio en las series originales o las de antes yo no era muy amante de los clingos es con words que uno empieza como empiezo como a querer la cultura y en espacio profundo hay muchos episodios donde se explica un poquito más el trasfondo la cultura esa cultura de honor que no es solo la guerra no es una cultura basada en el honor el honor ante todo la valentía entonces digamos ver esos clingos que han construido como dices tú esa cultura donde es tan importante el honor es tan importante el respeto en fin también de la palabra cuando das tu palabra es tu palabra no faltar a tu palabra a venir a esos clingos tan diferentes hablando en términos culturales donde le dan la palabra al almirante y luego hacen otra cosa y digamos por la espalda de una manera traducionera dañan la nave la atacan no 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 es coherente con la cultura clingon que que hemos visto y el universo que se construyó la cultura que se construyó en torno a ellos entonces por ese lado no y el aspecto es terrible es parecen me van a perdonar pero parecen monstruos la verdad es que cuando los ves por primera vez da da un poco de repelis si no no es agradable ver y y la explicación que dan vi una una entrevista que dio Ale Pullman y es una explicación que no que no que se habían que lo que pasa es que se habían rapado la cabeza y por eso porque estaban en guerra entonces me parece que no no es supuestamente los clingons siempre están en guerra o sea que su cultura sí exacto entonces no me vale más la explicación de con esto no hablamos de extraños que que da worth este tema no se toca con con extraños me sale más coherente esa a la explicación que dan aquí realmente no 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 me gustó no me gusta eh si los clingons han sido como el antagonista primeramente luego pues eran los romulanos han sido los antagonistas de la federación pero es una cultura que tiene honor es una cultura que tiene palabra que es importante la tradición pero también muchas otras cosas entonces me parece a mí y ahí es donde lo que dice Francisco se pregunta uno realmente si los que escribieron conocen la serie conocen la historia conocen el canon o no no les importó cambiar esto que que es fundamental porque es que es como ir en contra del universo que se ha construido entonces por ese lado no 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 me gustó y la verdad el aspecto no de hecho había mujeres bellas dentro de los clingons está Belana por ejemplo es una mujer muy bella la madre del hijo de las medias clingons bueno medio clingons pero no 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 la verdad no no me gustó mucho para serles honestas no y al principio como que no no me gustaba verlo me causaba como repellus Francisco yo yo la verdad hoy hoy muy a propósito me puse la playera de ingeniería porque como buen ingeniero me voy a quejar mucho en el programa porque lo que es lo que es todo este piloto a mí me o sea no de verdad tuve que tener muchas ganas para ver el 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 siguiente episodio porque es los primeros dos y agradezco que hayan estrenado los tres juntos cuando lo estrenaron recordé que se pusieron estos dos y ya el primero de la serie en forma porque si yo me hubiera quedado aquí probablemente no regresaba al tercero o sea si si es es todo me gritaba esto no funciona y un poquito me pasa me pasa con esto con 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 este primer shock de los Klingons porque aunque están usando el mismo idioma por ejemplo hablan en Klingon es un Klingon súper torpe ¿no? y súper forzado y de pronto no me diga que ole a Klingon ah sí no pero o sea pero si han escuchado los diálogos en Klingon en en las series por ejemplo que son aquí lo tienen que hablar como así para que o sea no tiene el más mínimo sentido la verdad lo que pasa es que o sea antes cuando hablaban en Klingon decían una frase o sea nunca hablaron tan seguido como acá que solamente hablan en Klingon creo que el primer capítulo no dicen dos palabras en inglés no 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 sí pero hubo partes donde sí tenían diálogos en Klingon no muchos en eso sí te lo voy a ceder pero sí tenías diálogos en Klingon a lo que me refiero debe ser ponerte en la piel de un actor que tenga que tener todo este maquillaje esos dientes por delante y empezar memorizarte todo ese diálogo y tratar de decirlo o sea era un trabajo prácticamente imposible pues va a sonar va a sonar va a sonar muy fea mi contestación pero es que para eso te alquilas carnal o sea no perdón suena horrendo pero para eso te estás alquilando se supone que como actor profesional es lo que vas a hacer es o sea y si no puedes pues no lo haces es un poquito como como hablando de mi paisana que de pronto Salma Hayek se podría se podría quejar porque no le dan muchos papeles en este en en otro tipo de papeles pero pues entonces pues quítate el acento mi alma o sea si si tienes una limitación como como performer pues obviamente te va a tocar menos menos chamba o vas a hacer menos cosas la idea de estos de estos actores en particular es que vienen de escuela shakespeariana que pueden dominar diálogos complicados incluso en otro idioma y tratar de 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 sacarlos ¿Cómo sabes que tus actores vienen de o sea no se va a preguntar pues hace que Stuart viene de ahí pero esta gente ¿quién son? ni siquiera sabe quién está abajo de ese maquillaje no por lo menos Ash Tyler quien en los pocos la poca la poca viene de escuela shakespeariana y él lo ha dicho en varias entrevistas o sea el punto es se supone que para eso te estás alquilando yo puedo tener toda la empatía que quieras y sé que montarte en esos mamotretos y además estas cosas que supuestamente son armaduras que no se les ve cara de nada son diseños atractivos no tienen funcionalidad alguna este y qué lástima ¿no? porque además con todas las luces encima pues imagino que lo vas a pasar fatal pero esa es esa es la chamba para la que te estás alquilando si no puedes hacerla pues no te alquiles para hacerla estás muy duro a mí a mí me suena lógico ¿no? o sea sí admito que es duro pero a mí me suena lógico o sea si no lo puedes hacer pues no te alquilas pasarlo punto pero la bronca es esa que no están no están hilados a toda la otra historia independientemente de las partes culturales y entiendo la idea de lo que querían hacer porque entiendo que aquí querían representar a esta parte dura muy conservadora ya estos Estados Unidos están empezando a surgir con Trump de Make America Again que en el primer episodio cierra el primer Takufma el primer Klingon Rudak le estoy diciendo Make Klingon Empire Great Again hay una esa parte la entiendo pero la manera en la que lo lo manejan porque además el problema es que al dejar la fluidez del lenguaje te daba flojera verlos porque no no estás no estás entendiendo que están ligando ideas están ligando tratando de ligar palabras como dices no 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 el drama se pierde en ese en ese tratar de entender cuál es la intención de lo que están diciendo para mí más que el idioma que sí la verdad sí suena extraño porque para mí Klingon suena un poco más gutural es es que no hay expresividad por todas las prótesis porque de todas maneras Ward Belana y otros Klingon que hemos visto digamos la prótesis no iba digamos como de acá para acá ¿no? entonces permitía dar cierta expresividad pero los ve uno exacto los ve uno como así ¿no? como y no se ven no se ven como como explicarlo el actor sobre todo el personaje que luego la 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 chica que es la la Klingon que luego se vuelve reina bueno ella de boca de la pareja de él sí ella no se ve como cómoda se ven como como así como que no uno lo notaba más natural en los otros Klingon realmente sí lo de los Klingon ¿recuerdan la primera película de Batman de Tim Burton donde el pobre hombre se mueve como si tuviera sí se tiene que mover así y te quieren hacer creer que alguien que apenas se puede mover así puede pelear con 20 personas ¿no? sí pasa lo mismo aquí ¿no? que tienes a Klingons que están tratando de ser como que además los Klingons son explosivos y se mueven así sí sí como mecánico ajá es como no o sea no me está funcionando tu planteamiento no me no me funciona ¿no? a mí una cosa que se me pasó por la cabeza pero antes de mencionarla acá te manda este saludos Vicky Matos a vos que hermosa tu presencia tenés una admiradora desde Perú sí 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 saludos pero algo algo que a mí se me ocurrió desde el primer momento que vi esto y yo no sé si será así pero ahora con todos los problemas de la corrección política si hacen el mismo tipo de maquillaje no podrían acusarlos de que están haciendo blackface porque acá el Klingon de la serie original es un tipo blanco con la cara pintada y eso al día de hoy es un pecado mortal definamos blanco porque cólicos era este estaba morenito bueno este creo la mayoría de los Klingon en la serie original eran blancos y muchos en las otras series excepto Michael Dorn que te peta worth claro él es digo no hay muchos digo la mayoría son afroamericanos para decirlo políticamente correcto pero si querés poner a un actor que sea caucásico el pintarlo de negro al día de hoy me parece un riesgo me parece mucho mejor ponerle toda esta prótesis y deformarle la cabeza arriesgarme a que me critiquen porque lo estoy pintando de negro no sé por qué me lo sé por eso no lo había pensado yo no sé qué tanto porque podías ponerle alguna prótesis pequeña y lo demás se traduce en maquillaje porque no necesariamente o sea estás hablando de Klingon el el problema del blackface es cuando estás directamente representando caricaturizando una etnia pues que existe ¿no? yo no conozco a ningún Klingon que se pueda ofender porque estás pintando un humano de Klingon ¿no? o así pero digo creo que al día yo no niego eso pero creo que prefiero atajarme el problema antes que hacerlo y tenerlo porque después no lo podés cambiar yo creo que era un riesgo demasiado grande que no quisieron tomar a la vez y acá podemos hablar del famoso 25% supuestamente los Klingon con esta nueva franquicia ya empezaron a cambiar a partir de las películas porque el segundo el tercero que vemos ahí con con los piercing en la cabeza pelado fue de la forma que se presentó en Into the Darkness y supuestamente lo que se dice que capaz que no es oficial pero lo dice demasiada gente como para que no sea verdad parte de la licencia que le dieron a Bad Robot para que hiciera las películas de Star Trek incluía que tenían que cambiar al menos 25% de tanto las naves y por eso el Enterprise por ejemplo es más grande cuando aparece en la segunda temporada bueno los uniformes por supuesto digo pero todo tenía que cambiar al menos un 25% para que la licencia fuera válida y creo que esta puede haber sido una de las decisiones que tomaron para cumplir con esa regla vos no crees Francisco que esto ni siquiera sea verdad no no porque además no dale tranquilo es que además hay pruebas de lo contrario te voy a pasar un video de nuevo mi buen amigo Ketubolsky ya se encargó de desmentir todo el famoso asunto del 25% porque y es que si quiero tomarme un ratito porque mencionas que hay mucha gente que lo menciona mencionábamos de lo que pasaba antes de que se estrenara la serie y lo que se estrenó durante la serie y de pronto empezó a surgir un grupo de fandom de Star Trek que decidió odiar Discovery pues porque la odia ¿no? al final de cuentas yo no tengo una bronca de si te gusta o no te gusta o puede ser discutible o no hay cosas a mí que no me gustan incluso hay cosas que blatantemente detesto pero esta banda sí se dedicó a echar todo ¿no? a quejarse porque la protagonista era mujer porque la protagonista era negra porque cambiaron la nave por los Klingons por los uniformes o sea básicamente como si todo fuera tirable a la basura cuando aquí parte de lo que hemos dicho es que hay cosas que no nos gustan o que nos conflictúan pero no decimos es que son una basura porque ¿cómo se atreven a poner a una protagonista negra malditos este New Social Justice Warriors que tratan de de enseñarnos etcétera y hay un y eso es algo que están haciendo constantemente la cantidad de fuentes que el año pasado declararon que Discovery había sido cancelada te platico o sea son cientos de canales y no es cierto hace poquito y tú y yo lo platicamos hace poquito hubo un montón de canales que decían que se había cancelado la producción de la cuarta temporada Discovery porque no estaba en las listas no sé qué es enteramente demostrable que eso no es cierto ¿no? este los que dicen es que Netflix está súper enojado porque resulta que Star Trek fue un gasto irredituable demostrable que no es cierto Netflix sigue metiendo dinero Netflix sigue metida en el Netflix sigue metiendo dinero a nivel internacional dentro de Estados Unidos no quiso hacer la inversión y no quiso comprar Lower Dex del todo pero eso es innegable a ver es que no es que no quisiera es que en Estados Unidos Discovery iba directo para CBS All Access ahí exactamente ese territorio no estaba a la venta para no pero Picard fue a Amazon no fue a CBS pero fue aquí no Picard fue pero en Estados Unidos Picard va en CBS Picard va en CBS en CBS Exactamente igual o sea Picard está con el mismo trato que Discovery está con Netflix exactamente igual nada más que con distintas plataformas y de hecho Netflix me parece que me acuerdo de haber visto un video de Patrick Stewart diciendo que tanto en Canadá como en Estados Unidos se veía en Amazon en Canadá en Canadá está en la misma en la misma plataforma de 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 Discovery Picard y en Estados Unidos está en CBS All Access y te lo o sea de verdad eso está demostrable está en internet son tratos internacionales nada más y Star Trek Lower Dex no se vendió internacionalmente en su momento porque estaba todo el relajo de la fusión de Bayacom CBS Paramount etcétera los que manejan las licencias estaban esperando ver qué pasa cuando de pronto llegó la fecha de estreno en Estados Unidos y tuvieron que lanzar en Estados Unidos sin vender a derechos internacionales pero eso es otra otra discusión pero exactamente lo que tú estás mencionando son cosas que mucha gente de internet se encarga de difundir cuando son demostrablemente falsas y una de ellas es el famoso 25% la idea del 25% es que si Bad Robert y Secret How It Out que es la la productora de Alex Cortman que es la que se está encargando de toda la producción de Star Trek en televisión hoy en día tienen este dato del 25% porque el 25% de de los diseños que tienen les da dinero a ellos entonces por eso quieren cambiar este 25% para que no sea no ligue con la la licencia anterior y les dé dinero a ellos pero esto es falso y de nuevo te voy a compartir la liga para que lo veas pero como esta hay muchísimos datos que son falsos porque es gente y sectores del fandom que se están encargando constantemente de querer hablar mal y de tirar la la no la fama sino el hate digámoslo así exacto es tirar hate por tirar hate sabes y de nuevo ajá pero esto es una cosa muy tremenda hoy porque digamos hoy el panorama hoy es complejo y yo creo no lo había pensado como como algo dice pero quizás si hubo algo allí digamos de depresión o de querer evitar causar polémica y por eso el aspecto de los y la cosa es que es muy difícil hoy en día con toda esta cultura de la cancelación todo esto cuando el fandom se vuelve tóxico cuando empieza todo esto a volverse ya una toxicidad en torno a las series en torno a los cánones que si es todo esto entonces yo creo que la tienen difícil porque en cierta manera a veces hay que pisar como pisar sobre cáscaras de huevo ¿no? porque no sabes si haces algo y te arriesgas si vas a ofender a un cierto sector ¿sí? entonces si hago esto este sector se me va a ofender entonces por este lado pero si me voy por este lado se me va a ofender el otro y que todo entonces creo que en cierta manera la tienen difícil hoy todos los productores y sea la serie la que sea sea una serie como esta que viene de una franquicia sea llámese Star Wars llámese Doctor Who lo que sea o Star Trek por primero por el fandom porque a veces solemos ser complicados pero también por todo esto de de toda la presión que hay para ejercer ciertos cambios políticamente correctos para hacer ciertas cosas que que vayan con los tiempos y con la presión política de ciertos sectores entonces yo yo sí creo que que la hay hay una la tienen difícil y es triste que dentro de Star Trek y dentro del fandom haya esto porque es lo contrario a lo que es el espíritu y la filosofía de Star Trek no 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 es no va con lo que se nos ha enseñado digámoslo así o lo que a manos de esta franquicia es el el respeto al otro el respeto a la diferencia yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú piensas o lo que a ti te gusta pero no por eso te voy a atacar de manera personal como lo hicieron con la actriz con Sonequa por su papel de Michael por ser mujer y por ser afroamericana y yo para mí esto es anti Star Trek o sea esto es todo lo contrario de lo que es la filosofía y el espíritu de la serie pero esa filosofía y espíritu de la serie creo que los primeros que no lo respetan son los escritores de esta serie o sea y esa es la queja digo yo no creo que la queja es que sea una mujer afroamericana es que es una tipa que o sea la primera que hace un motín dentro de la federación o sea el papel digamos el personaje yo también a mí yo creo considero que es un personaje difícil de querer y no es mi favorita de la tripulación de la de la disco sino pero si en un momento se volvió algo personal o sea hacia ella por su género y por su raza independientemente del papel incluso antes de que saliera Discovery ni siquiera sabíamos que iba a ser y no si seamos honestos a mí el personaje ahorita me gusta más en su momento no 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 lograba empatizar con ella realmente no no lograba empatizar me parecía que no 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 ni siquiera reflejaba su cultura el haber sido criada en vulcán o por alguien como Sarek hombre no 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 pero cuando yo me vuelvo personal es lo que no no va de acuerdo con lo que es Star Trek ya llevarlo a un terreno de ofensivo personal es lo que digo yo que no no va de acuerdo con lo que es Star Trek coincido yo yo en un principio tengo que admitir que cuando empecé a ver la serie no me gustó del todo y la seguía viendo simplemente porque era Star Trek digo y había que seguir viendo todo porque digo es como juntar y si no es el álbum de figuritas si no lo tenés lleno no te conformás pero ahora que repasé el piloto realmente no solamente me gustó muchísimo más sino que noté el gran cambio que tiene Maiko porque en este primer capítulo digo empieza casi que como el es poco como el data ese que te da el dato a la milésima de segundo y en el último capítulo de la tercera temporada es una persona completamente diferente cuando la crítica que se le hace en todo momento es que la actriz no sabe actuar creo que que ver esta evolución o sea no es ver la evolución porque la evolución la vi el volver para atrás y ver la diferencia me hizo apreciar más el personaje y todo el crecimiento que tuvo a través de las tres temporadas a mí me parece igual que a mí fíjate que si hay algo que no podría decir jamás es que Cenicua no sabe actuar o sea de hecho creo que la la única razón por la cual me gusta Michael Bornham en la primera temporada es por Cenicua Martin Green ella ella está está y se nota está enamorada del personaje está enamorada del trabajo y está entregada a lo que le están pidiendo hacer el problema es que los escritores le piden hacer cada tema no le dan muy buen material díganoslo así exacto los escritores de pronto híjole pero ella ella está metida en lo que está haciendo y la verdad es que eso es lo que a mí me encanta cuando veo a Cenicua en pantalla ella ella está chambeando y lo está haciendo con muchas ganas Doc Johnson y como que tiene o está súper alegre o está muy seria digo en estas primeras en estos primeros episodios como que tira más a lo serio y no niego que sea una actriz que tiene mucho potencial pero pero como que tiene solamente dos velocidades no no sale de ahí a no ser en cosas excepcionales no creo los episodios de la primera temporada en el Mirror Universe son de miedo o sea a mí Mirror Universe no me gusta para nada pero también o sea ahí es donde está más histriónica en todo caso pero ella está ella está en lo suyo está contenida está buscando y puedes ver cómo le gira la las los engranes en la cabeza para ver cómo salir de las situaciones o sea la mujer pero yo la he visto la he visto en otras series y no no es de mis actrices favoritas yo la la descubrí en Once Upon a Time fue la primera vez que la vi y no no me gustó mucho la verdad luego la vi en Walking Dead ajá no considero que tenga un amplio registro como actriz la verdad no no considero también el material a veces pues lo que la creo que ha ido evolucionando aún ella misma como actriz pero a veces considero que sí o a mí me pasa que me saca me saca de la escena porque se la siento sobreactuada no la siento natural y como que me saca como que no no logro no conectar con ella independientemente de lo que el personaje es ella como actriz a veces siento que no no conecto pero si va evolucionando tanto su personaje como ella a mí una cosa que me que me chocó fue la introducción de este personaje como que como digo en un primer momento era como como la data o como las pocas pero el material que le estaban dando en esa primera escena realmente te deja con la boca abierta diciendo pero realmente esto es lo mejor que pudieron escribir pues no sé si se acuerdan pero primero aparecen estos bichos que supuestamente estaban en un planeta que no conocía la federación y esa primera escena está violando el Prime Directive o sea que se meten ahí a sacar una sequía con un phaser los bichos que aparecen así que realmente tener un diseño tan pero tan bueno del bicho acá no se ve realmente lo bien que está hecho pero es un desperdicio porque realmente se veía como una súper amenaza y en realidad los amenazados eran ellos porque estaban curiosos de que estaban viendo extraterrestres que por el Prime Directive no podían verlo y después empiezan con esta famosa caminata para hacer el famoso la estrella claro pero si ustedes ven hay terrible viento o sea ahí se puede ver el viento acá se puede ver aún más y resulta que dan toda la vuelta y cuando vuelven esto se ve desde el espacio digo la muralla china no se ve desde el espacio y esa es la introducción que te dan a los personajes y a lo que va a ser esta serie y a mí eso esa primera impresión me chocó es como la peor forma de presentártelo ¿y cómo termina? que baja la nave hasta bajando la nave yo pensé que la nave iba a aterrizar paso a paso esta entrada es la misma entrada de Into Darkness paso a paso oh sí 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 paso a paso cuando yo la vi fue de te odio Gortsman te odio con todo el alma sí yo o sea estás tan enamorado de tu propio material que lo estás repitiendo se está auto homenajeando se está auto homenajeando es peor Tantito si de verdad él cree que es un homenaje está del nabo y si además y si es una repetición pues está que flojera de muchachos ¿no? pero sí esta entrada fue así de por eso digo todo este piloto para mí fue dificilísimo sí no lo vimos por amor a la serie por amor a esa serie la verdad fue por amor acción por acción yo lo sentí así la primera vez que la vi ahora que lo repasé me gustó muchísimo más o sea ahora puedo decir que me gustó antes no ¿qué piensan ustedes? yo lo sentí no sé sentí como muy forzado la inclusión de ciertas cosas como Sarek como que ella comparta su catra con él o sea cosas que como tratando en cierta manera de apelar a la nostalgia o a lo que es la historia pero pero de una manera como tan descaradamente como tan descarada que no la sentí como yo digo que alcatra yo digo que alcatra llegaremos como al cuarto episodio que también es un tema que a mí me 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 no voy a ir ahí no voy a ir ahí puedes decir mala palabra pero 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 es que es que este piloto es o sea es este piloto es todo lo que Starfleet no debe de ser nunca nunca o sea esta esta misión extraña porque están detectando una 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 señal estás viendo que la tecnología es más poderosa que la de 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 ser original y pueden hacer menos cosas bendice al señor no la caricatura que hacen en este episodio de del pobre de Saru que en posteriores episodios se vuelve uno de mis personajes favoritos no si terrible en este piloto es de miedo lo que le hacen al pobre hombre y además tienes a a una a una Michael Bonham que lo empuja de una consola o sea si como que se están peleando como niña que si que que clase de oficial de la flota empuja a otro de una consola ajá si fue como de o sea quieres entiende y además lo peor de acá es que estás viendo la escena y puedo puedo entender al escritor cuando dijo es que hay que meter conflicto no seas idiota o sea hay formas más más inteligentes de poner un conflicto este es esto es de primaria carnalos esto es lazy writing o sea eh escritura de flojera pero sí es verdad sí y eso pasa todo el episodio o sea todo el conflicto de ella con su capitán con la cual lleva años de 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 relación maternofilial íntima exacto es una relación maternofilial y el conflicto es como de a gratis o sea nada más es porque porque hay que meter conflicto vamos a meter conflicto y que se peleen no ya hasta hasta el pellizco vulcano es como de yo quería agarrar a cachetadas a alguien o sea fue como o sea como como me justificas esto es mucho más gracioso cuando michael se pone a argumentar con la con la computadora y la termina convenciendo de que la libere exacto el protocolo de seguridad es como de mira kirk ha destruido computadoras platicándoles pero mira tiene más sentido que esto ¿no? es como y y tiene que salir volando y entrar y es action for action que es nada más vamos a meter escenas de acción a lo bruto para que la gente se emocione y no se dé cuenta que lo que estamos contando está bien imbécil vámonos ¿no? o sea y es lo que pasa durante todo el episodio la pelea final en el puente Klingon que además de nuevo es esta es esta bonita escena en la que están hablando y vamos a interrumpir y es otra vez dices es que esto es Star Trek 1 esto esto es el Star Trek de J.J. Abrams cuando cuando el Romulano les dice mándame a tu capitán te estás repitiendo es cierto y no tiene sentido yo 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 personalmente una de las cosas que me chocaron que no mencioné o sea el diseño de los Klingon me pareció mal porque son los Klingon para mí hubiera sido mucho mejor inventar una raza como hicieron en Tempranjo en los Indie porque sinceramente daba lo mismo y hasta lo podían hacer más creíble en todo lo que tiene que ver con el Klingon acá me parece que abusaron del presupuesto que tenían o sea les sobraba la plata y dijeron ¿qué podemos gastar? bueno vamos a reventar todo porque podemos hacer esta introducción con los mejores efectos especiales el mejor vestuario el mejor maquillaje y creo que lo lograron de lo que se olvidaron era conseguir los mejores escritores y también con gente que tuviera conocimiento de Star Trek porque o sea los problemas no solamente van en lo que tiene que ver con el Prime Directive sino que supuestamente la comunicación con estos hologramas recién la tienen como una novedad en Deep Spice 9 y acá ya aparece desde un principio cuando no no tendría que ser así y otra cosa que me llamó la atención que esto la verdad que como la vi en la sola vez no me acuerdo pero hay un montón de personajes que aparecen acá en esta en este piloto que después creo que no se ven el que tiene el coso esta al estilo el amigo de Lando en la Guerra de las Galaxias ese creo que no se ve más y la que tiene la cabeza de robot a los Death Punk vuelve ¿no? no, no, no es que recuerda que la nave se destruyó sí sí, sí pero muchos de los la otra queda con media cara rota hay muchos que vuelven Saru vuelve de esa nave sobrevivieron tres Michael Burnham Saru y Deathmer y ya sí y ya pero o sea pero a lo que me refiero es ellos tienen ese yo asumo que es un robot esa persona con cabeza de de Death Punk después tienen otro robot en Discovery y supuestamente el primer robot que sirve en Starfleet es Data es que en realidad es otra cosa que no respetan el de Discovery no es robot no, no es es Cyborg es una persona con partes robóticas digámoslo así no es un antroide pero el cabeza de Death Punk ¿qué es? para mí es como una persona que tiene partes partes robóticas o puede ser un extraterrestre que necesita un ambiente particular para vivir en el ambiente de la nave sí, puede ser el problema es ese que no sabemos es que saben qué pasa es como no sé es como si como si hubiesen cogido las tres películas la línea Kelvin y de ahí se hacen en cierta manera basado para muchas cosas y creo que la verdad como dices tú yo ahorita que lo veo y este como que le tengo más aprecio y como les dije yo no me vi la primera temporada porque me espantó o sea solo con los trajes me vi ya la segunda pero es que primero quisieron tirar descaradamente del fandom metiendo elementos porque sí los vulcanos digamos los vulcanos son ampliamente amados dentro del fandom todos amamos a los vulcanos tenemos nuestro vulcano favorito es una cultura que nos llama mucho la atención son digamos los embajadores pues de básicamente de la federación pero me gustó justo acá Graciela Rodríguez nos dice de que no le gustó que fuera hermana de Spock Michael jamás habló de una hermana y el actor que hace de Spock joven no me gustó para nada yo nada más yo nada más quiero decir que Spock no es conocido por ser muy abierto acerca de sus relaciones personales ¿no? nunca le dijo a nadie que estaba comprometido con nadie hasta que lo tuvieron que llevar a buscar no para que se casara nunca nadie nunca nadie supo que su papá era embajador hasta que el embajador llegue al exacto nunca nadie supo que tenía un medio hermano hasta que casi destruye la federación o sea Spock no era la persona que más hablara de su familia entonces tampoco esa parte en particular no me molestó pues porque Spock es así o sea Spock si no si no tenía a Kirk enfrente de Michael no se le iba a presentar nunca o sea nunca le iba a decir esto no tiene mucho que ver con la serie pero el hecho de que le pusieran a Ujura de novia en las películas ¿qué les pareció? no sé no sé pues es interesante es culpa de Kelvin yo tengo que decir que a mí no me molestó o sea no fue alguien y cuando vuelves a ver serie original hay un par de episodios donde Ujura si le echa con mojitos raros le canta ¿no? bueno aquí le echa más que ojito vamos a ver sí a mí no me molestó no la verdad no me molestó y como dices tú ella le canta una canción y déjenme decirles que esa a mí ese capítulo esa escena me parece tan sensual o sea todo lo que ¿saben qué me hace recordar? a Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday Mr. President a Kenneth yo lo comparo esa Ujura cantándole esa canción a Spock con toda su cualidad y aparte le canta y así como que le rosa con los deditos y así como que levanta la cejita y medio sonríe así de ah caray ¿qué es esto? ¿no? ajá exacto es una de mis escenas favoritas porque amo un jura y toda esa sensualidad esa mujer allí toda como se sienta y todo es impresionante entonces digamos que cuando tú ves vuelves a ver la serie original y ves esto pues dices pudo haber sucedido pudo haber ocurrido y además él tiene su parte humana ¿no? entonces pues es posible no me molesta no me molesta sin embargo pues no era como tan necesario no es como algo que le metieron bonito y todo pero si al día de hoy hay que tener una historia de amor obligatoriamente hasta Michael le meten dos novios por lo menos y es que la bronca que tengo con el Kelvin es que mis broncas con la Kelvin me pasa algo con por lo menos con la primera la segunda si la tolero menos aunque con las tres tengo que decir que he soltado alguna lagrimita pero no te me metas con Benedict por favor no te me metas con Benedict no 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 hay una hay una parte de mi sexualidad que dice ojalá y sí pero no porque yo soy Cumberbatch entiendo entiendo no pero me pasa algo con la primera cada vez que la veo me gusta menos pero me divierte más no sé si me estoy explicando no sí obviamente esto o sea para mí Star Trek 1 de Chris Pine es Star Wars no Star Trek muy divertida muy divertida muy divertida tío que arreglen el hecho o sea nunca habían podido transportarse haciendo warp y ponen una ecuación en la computadora y eso termina siendo casi que un milagro tío cuando ves cosas así digo wow pero esto es la mejor manera que pudieron resolverlo yo quiero yo quiero que me explique y cuando llegamos al último episodio de la temporada de la última temporada Discovery vamos a tener un problema igual con eso quiero que me expliquen una sala de máquinas donde tienes tubos de agua donde puede caber una persona de nuevo es action for action's sake no tiene sentido no tiene nada que ver con cómo podría funcionar una nave no tiene que ser realista pero caramba o sea son tubos o sea una máquina warp no es eso no hay manera y la sala de máquinas del Enterprise del Kelvin es 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 un es un trasatlántico sí es no tiene sentido pero bueno pero volviendo a Discovery mucho mi bronca es exactamente esa que mucho de ese de ese flair hay una parte lo mencionamos creo que la semana pasada en el hace 15 días más bien en los extras de la primera película del hay una parte en los documentales que dice cómo hacer Star Trek más Star Wars así así o sea literal se titula cómo hacer Star Trek más Star Wars que a mí me pareció insultantísimo insultante y eso que soy fan de Star Wars pero es que es que no tiene nada que ver son universos estilos formas diferentes pero creo que los flares no es Star Wars los flares es J.J. Abrams o sea es algo que lo identifica a él pero pero ese es la estaba ese tema ahí y creo que es parte de lo que terminó traduciéndose particularmente al piloto ya en la primera temporada vemos algunos episodios que no lo hacen tanto pero en el primer episodio es Star Wars como bien dijo Julieta es tratar de regurgitar cosas de las dos películas que Corsman estuvo involucrado del Kelvin Tanline y hacer un mix en una licuadora y sacar ahí los dos episodios a fuerzas porque los conflictos son gratuitos la pelea es gratuita los Klingons no tienen sentido de verdad o sea es que no hay manera y siento que uno de los graves problemas y eso es algo que vamos a ir explorando después fue esta pésima 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 decisión encabezada por muy muy flojos escritores de cambiar la idea del ensamble por la idea de protagonista único porque no supieron es entendible cuando la serie se llama Picard pero acá la serie se llama Star Trek Discovery y Discovery no aparece ni en el piloto ya no ve nunca la nave y aún así Picard tiene muchos más momentos de ensamble sí Picard me parece más coral y yo creo digamos eso no me cuajo mucho de Discovery al principio es eso porque para mí la marca de Star Trek es que es una serie coral ¿por qué amamos la serie original? por McCoy por Spock y por Kirk y bueno y tenemos ahí también a Chekhov y tenemos a bueno todos tus personajes ¿por qué amamos Star Trek? porque hay una cantidad aquí en Nueva Generación hay muchos más personajes Star Riker Star Data y tú puedes identificar tienes momentos de sus historias donde puedes empatizar con ellos llegar a quererlos y te duele lo que les pase porque se te volvió de repente tu favorito te gustó esto o sea todo es una serie coral aunque hay un capitán hay una figura principal importante una figura ya sea paterna materna o como la como la quieran pues representar puede ser un capitán tipo paternal o en fin pero creo yo que eso eso fue un error al comienzo fue un error el enfocar tanto todo en Michael y como que ella es la solucionadora de de todo lo de todo lo que ocurre cuando no es así y y yo recuerdo una de las cosas que me encanta de Star Trek son esas esas reuniones del equipo donde todos se sientan allí en la mesa y dan sus opiniones y el de ingeniería su punto de vista el médico su punto de vista pulano y al final bueno si eso pasa el día de hoy o sea un muchacho de menos de 18 años te cambia el canal acá digo creo que en toda la nueva generación habíamos tenido una escena de sexo que fue la de data y no y en historia no claro el Enterprise tenía una vida sexual bastante saludable sobre todo Riker y Diana la gente que vieras en la cama están así y en Riker Riker salía hasta en bata sí Riker salía hasta en bata presumiendo el pelo en pecho con una mujer en la cama más de una vez sí pero eso era parte o sea lo mismo se podría decir de Kirk pero acá están teniendo sexo en cámara diciendo malas palabras o sea capaz que no tanto acá por ejemplo en picar para mí se le fue la mano ahí o sea es para tratar de de ayornarlo a esta generación porque si no te cambian el canal que es que es también lo que creo que pasa con con el hecho de contar una historia si vos haces capítulos tan independientes como que no enganchás a la gente para que siga semana a semana la cosa y creo que eso hasta lo deja de hacer en parte Star Trek para mí Star Trek son capítulos más independientes que tienen que ver entre sí y hasta cuentan una historia pero acá centrarlo en una persona y hacerlo una historia única de principios viene una temporada tengo que decir que la primera vez me chocó ahora capaz que lo voy a ver de nuevo y de la misma forma que el piloto no me botó en un primer momento y ahora tengo que decir que me gustó capaz que cambio de opinión pero esa primera impresión la verdad que me dejó más gusto en la boca sí es verdad porque se supone que Star Trek es exploración conocer nuevas culturas en fin y sí una de las cosas que me encanta es eso esperar el capítulo de cada semana para ver qué cultura nueva van a conocer qué raza y indígena nuevos y aparecen los que ya conocemos etcétera y eso lo extrañé acá y también el estar tan centrado pues en una en un solo personaje creo que que pierde fuelle en ciertos momentos por eso porque no sí dale yo voy a hacer un poquito la nota discordante porque a mí no me molesta la parte de de la historia unida o de o del largo aliento digamos porque creo que es algo necesario en estos en esta modernidad del being watching necesitas eso y además son temporadas más cortas y además creo que no le quita los episodios únicos sobre todo en la primera temporada más que en la segunda la segunda sí se les fue un poquito el hilo en la narrativa lineal pero también lo intentaron cada episodio tenía una misión que iba uniendo el resto de la historia no tenías de nuevo el episodio del tardigrade el episodio en este bosque en el que Cesar U se me devuelve loco etcétera tenías varias historias autoconclusivas que iban uniendo el el arco largo de la temporada a mí no me esa parte no me molesta como tampoco me molesta la parte de la sexualidad de hecho qué bueno que tengan una sexualidad amplia y divertida en en las naves de la federación la neta es que hacía falta porque de pronto ya en en Voyager parecía que todos vivían en un monasterio y ya no era tan divertido o sea la verdad es que estar perdido a muchos millones de 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 años luz de de tu casa y además sin refrescar las gonadas puede ser un tema complicado o sea si si es ni que fueras un vulcano que tiene que hacer lo que así te hay exacto o sea eso sí va a volver peligroso en cualquier momento bueno les cuento andamos en una hora yo en realidad tenía varias cosas para contarles como por ejemplo los cambios que se hicieron en en este en otras series hablando de los Klingons porque también los Borgs yo creo que cambiaron que en un primer momento los Borgs ni siquiera era que que agarraban gente lo que querían era tecnología esto de convertir la gente fue algo posterior ya con con los capítulos avanzados el look de los Borgs también cambió esta es la forma que se presentaron a los cardassianos en la en la primera oportunidad y acá tenemos al mismo actor en acá la primera vez que aparece como cardassiano y ya acá como este Kultukat Kultukat que ya es uno de los principales pero se nos está yendo medio largo y todavía no quedan las noticias y aparte rápidamente los Trill también pasó lo mismo el primer Trill era radicalmente distinto a a a incluso en ese episodio se supone que nadie sabía que los Trills tenían este un un simbionte dentro y para Deep Space Nine ya es conocimiento de todo el mundo y se suponía que lo sabían todos desde siempre entonces o sea si Star Trek ha tenido sus sus perfecciones sus ajustes de canon de toda la vida eso eso no tiene discusión creo yo pero antes de pedirles un un resumen o un puntaje para este episodio quiero hacerles una pregunta que yo no sé si esto califica de patriarcal o no pero precisan una explicación ustedes para saber por qué esta mujer se llama Maiko no yo o sea de la misma forma que yo estaba esperando que Baby Yoda tuviera nombre yo todavía estoy esperando que Maiko tenga una explicación de por qué tiene nombre de hombre no sé por qué sé que creo que el nombre se lo pusieron porque no sé si es Kurtzman o el otro productor si tiene lo ha hecho en otras series que tiene personaje femenino algo leí sobre eso con nombre masculino pero o sea si te es como muy relevante que tenga una razón de por qué se llama Maiko no para mí no la verdad no 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 yo creo o sea yo creo que es algo que llama la atención y que desde un primer momento estás esperando que haya una explicación capaz que pasa tanto tiempo que te deja de importar pero al principio ver una mujer que tenga un nombre de hombre como que ¿por qué? a mí el único momento en el que en el que dije algo algo van a decir es cuando conoce a Tilly porque Tilly dice la única mujer que conozco que se llama Michael es tal 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 pero yo cuando me dijeron se llama Michael Bornham yo dije ah pues es que ha de ser que en el futuro cualquiera se puede llamar como Selin lo pienso porque pues es la federación y se supone que no hay diferencias y todo es igual pero digo al día de hoy hay nombres que sirven para hombres y para mujeres digo en español Adrián es Adrián es hombre y Adrián es la novia de Rocky digo es el mismo nombre que se es igual y hay otros nombres que también René por ejemplo que sirve para los dos pero Michael siempre es hombre y no sé yo como que siempre hice una explicación ¿qué les pareció entonces esta introducción a Star Trek Discovery sin conocer Discovery que todavía la nave brisa por su ausencia pues no quiero ser muy negativa porque tampoco quiero desanimar a quienes porque hemos hablado más que todo negativamente no quiero desanimar a quienes nos están viendo y no han tenido la oportunidad de verla no quiero desanimarlos porque realmente va mejorando y tiene cosas pues digamos muy rescatables y va madurando y creo que incluso toman nota los escritores probablemente o los showrunners de las críticas que se le hacen y se van mejorando e incluso en la tercera temporada ellos mismos a través de los personajes hacen comentarios de cosas que el fandom o la gente ha dicho y es muy gracioso la verdad entonces digamos que va mejorando yo les diría que le den una oportunidad denle una oportunidad porque vale la pena verla mejora y no se dejen llevar por las apariencias para mí realmente si yo me basara solamente en estos dos capítulos del piloto pues yo difícil diría no no me la veo porque realmente no no llaman la atención chocan en muchas cosas yo le daría un puntaje de cinco siendo muy generoso un seis pues digámoslo pero vale la pena y muchas series empiezan así y recordemos que en su momento voy a ver nueva generación fueron muy rechazadas por el fandom hubo mucha crítica y todo y luego encontraron su ritmo encontraron sí como su propia identidad y lo que pasa con Discovery es eso que está buscando su identidad y poco a poco va encontrándola y lo que lo que le va funciona lo que no le funciona pienso yo que ya cuando tengamos en antena muchas más series que ya tengamos Strange New Worlds Siga Picard y quizás otras series que se vayan a hacer si de pronto se decide hacer la de la sección 31 etcétera etcétera quizás allí ya de pronto algunas personas decidan abandonarla habiendo quizás otra otra serie del mismo universo pues que le guste más ¿no? pero digamos en este momento pues tenemos Picard y tenemos Discovery entonces pues vale la pena para mí la mejor me encantó ahí la tengo pendiente sino que pensé que bueno luego lo comentamos en las noticias porque por eso no me la he visto pero vale la pena véansela porque vale la pena y además es divertido para mí lo es encontrar las referencias ¿no? entonces siempre sí es emocionante cuando te estás viendo el capítulo y dices ay eso apareció en tal serie ay está hablando de fulano para mí es emocionante y me gusta jugar como digamoslo así en los capítulos a verme tratar de saber cuántas referencias encuentro luego ya luego voy a Google y veo ay se me escapó esta tal cosa me gusta como tratar de encontrar dónde y ver como probar como una trivia digamoslo así cuánto me acuerdo de todo el canon y de todo y probarme a mí misma entonces yo les diría véanla sin prejuicios véanla entendiéndola como en cierta manera una hija de su época es una serie hija de esta época en la que vivimos de una época de globalización de diversidad cultural de una digamos de una cultura donde predomina ya sea para bien o para mal lo políticamente correcto entonces es una hija de esta época una hija de su tiempo y como tal hay que verla y entenderla para poderla disfrutar y hay que darle una oportunidad entonces yo diría véanse la desoportunidad déjenos saber en la caja de comentarios cómo les ha parecido qué opinan y todo si algunas cosas se nos escaparon aquí en el análisis pero darle una oportunidad de verdad que vale la pena y al final terminas disfrutándolo y hay personajes que luego por ejemplo hay personas Tilly me encanta Saru Michelle Michelle que la amo la amo pero no quiero decir para no hacer spoiler entonces hay personajes que te terminan enamorando vale la pena vale la pena y le doy un 5 o un 6 para no ser tan un 6 Francisco yo dividiría mi comentario un poquito en dos partes yo 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 como fan de Star Trek de 25 años y un anciano de 44 que ya trae mucho badaje encima odio a este piloto lo odio con todas mis fuerzas ya van tres veces que lo veo y tres veces que tengo ganas de cachetear gente o sea de verdad lo detesto con todas mis malditas fuerzas pero se pone mejor o sea afortunadamente hay un tercer episodio y a partir de ahí ya agarra más más onda este asunto pero estos dos episodios para mí son insalvables dicho eso estoy muy seguro que hay gente que nunca ha visto Star Trek que tal vez este piloto les atraiga precisamente porque no es muy cercano a muchas de las otras partes de Star Trek que aunque a nosotros nos pueden encantar a mucha gente le pueden parecer aburridas entonces dense un chance de verlo armen su propio juicio si no les gusta denle un chance al tercer y cuarto episodio y van a ver que va mejorando la serie y si les gusta pues quédense y ya siganla viendo y me parece mejor y todavía mejor vean otras otras series que a mí lo que sí me gustaría poder recomendar hacer un ejercicio con ustedes dos es teniendo en cuenta este piloto qué episodios antiguos podríamos recomendarle a la gente que vean aprovechando que están en Netflix también y decir ¿quieres ver por qué estamos hablando de que los Klingons esto? ve este episodio ¿quieres entender por qué Spock esto? ve este episodio ¿quieres entender qué onda con Sarek? este episodio ¿quieres entender la Prime Directive del Starfleet? ve este episodio o sea creo que podemos hacer eso como un ejercicio para que la gente que ve este episodio y le guste pueda ver otras cosas de Star Trek y entender un poquito nuestros peros y apreciarlo desde otras perspectivas sin que le deje de gustar creo te propongo recomendaciones para la próxima porque estamos una hora cuarenta y cuatro y te voy a la noticia el puntaje Francisco menos diez o sea es que de verdad lo odio con todos mis fueros o sea no puedo cuando lo demos de que hasta el Star Trek que odio lo amo es una cosa muy rara conmigo pero así soy perdón pero yo tengo que decir reitero la primera vez que la vi me chocó no me gustó y creo que que los problemas que yo tenía era específicamente con los Klingon pero no tanto con el look obviamente es muy diferente y hubiera preferido por ejemplo que estos fueran una facción diferente de los Klingon al estilo de la facción diferente de los Remans con los Romulanos eso hubiera sido una mejor explicación y más dentro del canon las cosas que sí me molestaron es que si estos personajes son Klingons no se comportan como Klingons y no hacen cosas básicas como por ejemplo el hecho de que de que supuestamente cuando un Klingon muere bueno está lo del grito que sí lo hacen pero el cuerpo era como un este un envaseo vacío que había que tirarlo acá no solamente lo recuperan del espacio sino que adornan sus naves con estos cuerpos que es algo que niega completamente todo lo que hemos visto a través de 40 años de esta raza que creo que es la más explorada de todas las series entonces con los vulcanos digo pero esas las cosas que me chocaron en un primer momento pero ahora que lo volví a ver capaz que me acostumbré a ver la forma en que encaran en esta nueva etapa de Star Trek y creo que la voy a disfrutar más y creo o sea creo que cualquiera que conozca Star Trek va a tener un rechazo en una primera mirada pero capaz que en una segunda la va a disfrutar más y creo que la gente que no conoce Star Trek y capaz que empieza en este universo a través de esta serie la va a disfrutar más y creo que lo que no le va a gustar es lo anterior porque le va a parecer muy lento o demasiado cerebral que digo es algo que como vos decís Francisco capaz que va en cada uno y cómo se siente y en cómo lo vivimos y cómo cómo fuimos evolucionando con la serie pero sinceramente yo en un primer momento le hubiera dado un 3 porque los efectos especiales son un 10 y el problema que tiene son la historia que la historia es lo fundamental ahora no solamente la aprecio y me gustó sino que hasta hasta me sorprendió el cambio que había en Michael que o sea que era un personaje que nunca me o sea sinceramente hasta que terminé de ver el último capítulo de la tercera temporada era un personaje que no me gustó ahora que volví para atrás y me di cuenta cómo empezó realmente me sorprendí yo mismo y estoy interesado en seguir viendo cómo va evolucionando ahora que sé que tuvo esta evolución que sinceramente fue tan que no me di cuenta que la verdad que la disfruté así que los invitamos a ustedes también que nos acompañen les propongo que como esta temporada creo que tiene 15 capítulos en esta ocasión hicimos los dos primeros y después hagamos de a tres y el season final aparte ¿les parece? sí bien así que bueno le dejamos a ustedes dos y a todos los que nos quieran unir para la semana que viene los capítulos tres cuatro y cinco así que vamos a estar comentando eso en la edición que viene el sábado y acá tenemos un comentario de Graciela que vamos a leerlo antes de pasar a las noticias que dice para mí sería una serie muy buena si la hubiesen ambientado después de Deep Spice 9 porque para mí tiene mucha tecnología si era lo que decíamos el look definitivamente no parece pre Kirk aunque usen cosas que aparecen en la serie original como los facers etcétera pero se ven demasiado adelantados no corresponden al siglo XXIII no corresponderían al siglo XXIII que es el signo del que está ambientado Pacatin bueno así que ya saben acuérdense para la semana que viene capítulos tres cuatro y cinco acuérdense de mirarlo que lo tienen en Netflix ahí completamente gratis si están suscriptos o si no si lo miran de otra forma no queremos enterarnos acá hacemos la cosa solamente legal gratis gratis mientras pagues Netflix ¿no? pasando a las noticias esta semana les contamos que tenemos una buena ya que vamos a poder ver todas las producciones de Star Trek en un solo lugar al menos si vivís en Estados Unidos ya que CBS All Access que era el servicio de streaming que estaba trayendo a Estados Unidos todas las series de Star Trek y todas las series de CBS que en algunos casos tienen más de 60 años ahora se van a unir al estilo de lo que pasa con Disney y otros servicios de streaming cambiando de nombre a Paramount Plus y ahora todo es Plus hasta hace poco todo era X creo que era por lo extremo ahora todo es algo y el símbolo de más por lo que sabemos este cambio o esta unión de todos los productos de CBS y Paramount va a ocurrir en marzo en Estados Unidos y Canadá y eventualmente llegará a otros mercados exactamente no sabemos cuándo así que asumo que por lo menos Star Trek va a seguir saliendo por Netflix por lo menos por uno o dos años más en el caso de que no lo tengan yo les recomiendo conseguir un VPN que es un programita que te hace cambiar la locación en que supuestamente está tu computadora son baratísimos hay por todos lados por 4 o 5 dólares por mes lo podés conseguir y no solamente podés acceder a servicios como CBS o Access o Paramount en poco más de un mes sino que también las bibliotecas de otros servicios de streaming se terminan agrandando mucho porque por ejemplo yo acá en Uruguay no tengo acceso a muchas películas mexicanas y prácticamente no tengo acceso a películas colombianas pero si yo lo cambio con el VPN y me pongo como si estuviera en Colombia podría ver las mismas películas que ustedes tienen allá o ustedes podrán ver las películas uruguayas así que si quieren acceder a esto de Paramount por más que solamente está en Estados Unidos con un VPN que les reitero es súper barato van a poder tener acceso a eso y por ahí tengo el video de la Mujer Maravilla que explico cómo hacerlo decime de hecho se supone que Paramount Plus se lanza el mismo día en Paralel de Latinoamérica obviamente vamos a tener un catálogo entonces para que lo tengamos eso en cuenta y eso nos lleva un poquito a lo que mencionaba Julieta con Lower Decks Lower Decks es esta serie animada de Star Trek que se había anunciado que el 22 de de enero o sea ayer se iba a liberar en varios países nada más dijeron en Europa no sé qué y otros territorios y obviamente ese otros territorios no incluyó Latinoamérica muy probablemente porque pues ya van a llegar el 4 de marzo y quieren llegar con Lower Decks pero coincido con 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 mi querido amigo Aldo que el VPN está muy padre porque justo antes de entrar a este programa probé un VPN en en Prime Video y pude ver el primer episodio de Lower Decks de otro lado es muy deslegal porque ese tipo de productos pues no están prohibidos entonces yo lo que acabo de hacer con el VPN que fue con Star Wars no con Star Trek fue bajar de Amazon este una novela de de Harry Public que la tienen gratis que no se puede acceder de ningún lugar del mundo y cambiando el país se puede hacer eso y otra cosa que también se puede hacer con el VPN si lo ponen en Estados Unidos es agrandar la biblioteca de muchos canales que tienen videos exclusivos para Estados Unidos como por ejemplo Saturday Night Live creo que 50% de los videos que tienen dentro de ese canal no se pueden ver fuera de Estados Unidos pero con el VPN puedes acceder a todo así que los recomendamos y aparte de tener CBS este canal va a tener otros servicios Nickelodeon va a tener Nickelodeon Comedy Central Comedy Central MTV MTV ajá y pues va a ser amplio creo yo y del catálogo de Paramount tienes lo que quieras o sea cantidad de películas películas clásicas tienes series clásicas van a tener las series de Twilight Zone lo que conocimos nosotros como Dimensión Desconocida que son me encantan clásicos maravillosos entonces este sin duda valdrá la pena tener Paramount Plus yo estoy en el trailer anunciamiento que yo le mandé del link que me mandaron ustedes de Paramount Plus ajá está Picard pues no 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 me fijé ajá a ver suéltalo suéltalo está de Chapelle Show ah de Chapelle claro aparece o sea Chapelle hizo un pedido porque lo tenían en HBO ajá y él hizo un pedido específico para que bajen el programa de él porque como que no había hecho un contrato para seguir ganando plata por esto o sea no existía la tecnología de los streaming cuando cuando firmó el contrato para hacer el Chapelle Show y le le respetaron eso y sacaron todos los capítulos de Chapelle Show de HBO Max pero acá obviamente lo van a tener y esto es por un problema de derechos o sea Viacom cambió creo que en el 2006 y esto todos estos capítulos de Chapelle Show fueron previos al 2006 pero es rarísimo que una cosa que se hizo famosa por salir de HBO la estén promocionando acá cuando supuestamente el dueño no quiere en el caso yo sabía lo de Chapelle es que tuvo broncas por la política de Warner de que iban a estrenar en simultáneo en cine y en HBO y en HBO no no esto fue mucho antes lo de Chapelle fue antes y fue como te digo porque no estaba ganando plata por esto o sea eso se venía beneficiado por tener suscriptores pero la tecnología no existía yo creo que él hizo mal porque cuando firmás un contrato digo das tus derechos para que lo usen como quieras creo que HBO estaba en todo su derecho pero me llama la atención que haga el pedido se lo respeten en HBO y acá dentro de la promoción de Paramount Plus estén diciendo que sí lo van a tener que me imagino que capaz que van a tener esto sinceramente yo después de ver los contenidos que tienen yo no le veo demasiada vida a Paramount Plus me parece que es algo que están aprontando hasta promocionando el hecho que tiene 18 millones de suscriptores que es un montón para un sistema como este y eventualmente terminará en manos o de Amazon o de Netflix porque creo que con Disney van a tener problemas de antitrust pero esto es algo que creo que están preparando para vender yo creo que no bien no creo que tenga mucha vida al principio va a funcionar quizás porque van a traer van a tirar de la nostalgia o sea viene un revival de iCarly que era pues uno de los programas bandera de Nickelodeon viene bueno hay una serie que me imagino que la van a estrenar allí que es Clarice que es la serie de la gente ella del silencio de los corderos que es de Sirias entonces me imagino que la van a estrenar allí y vienen pues el catálogo de MTV para los que nos encantaba pues MTV en los 90 y todo y uno que otro otro que otra serie pero la verdad yo no le veo no veo que tenga mucho futuro y no creo que ya es que la mayoría por ejemplo en mi caso ya tengo tres servicios de suscripción de streaming tengo Disney Plus tengo Amazon Prime tengo Netflix entonces ya uno pensar en un cuarto pues como que sí ya tú tienes y muchas veces me suscribes por una serie básicamente tengo Disney Plus porque me estaba viendo de Mandalorian la verdad para ser honesta porque no hay pues no hay chicos niños en la casa entonces pues no entonces yo creo lo que ustedes dicen que la van a lanzar y van a usar Star Trek como su buque insignia ¿no? porque pues allí diría Strange New Worlds a ver hasta dónde les da jalar de eso y usarlo como buque insignia y probablemente van a estrenar más series de Star Trek quizás la que habían mencionado de la sección 31 bueno en fin pero yo creo que al final no va a funcionar no va a dar mucho y no sé qué tanto en América Latina específicamente acá en nuestra región vaya a de verdad tener como revuelo yo estuve como averiguando un poquito y parece ser que a Colombia mi país llega el 4 de marzo también o esa semana que la estrenan en Estados Unidos es lo que se dice sin embargo pues no está totalmente confirmado me sorprendí me sorprendí mucho porque pues normalmente se demora en llegar a América Latina y algunos países me sorprendí la leí la leí la noticia en un periódico serio entonces parece ser que es así pero yo no sé realmente qué tanto aquí les dé porque seamos honestos aquí la mayoría de la gente en nuestra región consume Netflix y Disney Plus algunos a mí por ejemplo me encanta Amazon Prime que tiene mucha serie de viejita y mucha cosa cine pequeño de nicho que me gusta sobre todo de ciencia ficción pero no sé realmente qué tanto futuro tenga acá no sé qué piensan ustedes Amazon Prime yo creo que el gran gancho que tiene es que es prácticamente gratis o sea mucha gente lo tiene para recibir los paquetes de Amazon 24 horas y esto te viene de regalo es más la mayoría de las películas que son estreno tenés que pagar extra en Amazon Prime porque no son parte del paquete a no ser que sean producciones de Amazon y creo que hasta por eso ellos tienen la plata y tienen la necesidad del contenido así que yo pienso que en menos de dos años esto capaz que lo suben a 40 50 millones de suscriptores que creo que es el techo que puede llegar no más que eso y ahí se lo van a vender asumo que a Amazon porque tiene la plata Netflix recién ahora está teniendo ganancias y no sé si podrá meterse en una inversión así pero esto es algo con poca vida y sobre todo un gasto hasta innecesario porque son cosas tan clásicas que vio todo el mundo o los reality show de MTV que no sé a cuánta gente todavía le puede importar porque Sanchanio es novedad pues uno pues uno de los grandes shows que estuvo durante bastante tiempo en el top 10 en Netflix internacionalmente sigue siendo RuPaul Drag Race entonces puede ser por ese lado de hecho yo lo que creo con este servicio ese programa ¿en qué canal sale? ¿de qué canal? Netflix ah de Netflix pero no tiene nada con si bien de canal salía en MTV ah salía en MTV por eso pero ahorita lo tenía Netflix pero están entre que sacan y meten temporada yo siento cuando digo que creo que este es el futuro creo que cada uno de los estudios va a tener su propio servicio por diversas razones porque el dinero va a entrar directo para ellos si les requiere una inversión de infraestructura pero es una una inversión por infraestructura ya por por área o sea por eso cuando mencionaban les puse cuando les pasé la nota de Amazon de Paramount Close en la nota que yo les pasé decía México pues básicamente para ellos México significa todo el continente ¿no? de la misma forma que Colombia significa todo el continente para ellos somos toda la región y es la misma inversión para agarrar miles de millones de personas en un solo continente entonces yo no siento que lo vayan a vender lo que creo que va a pasar tarde o temprano que es algo que ya tiene por cierto para en video que es que son canales de acceso o sea tú vas a tú ya tienes Prime por tanto pero si me das 90 pesos más al mes tienes Paramount Close o si me das 50 pesos tienes MGM ¿sabes? entonces creo que eso puede ser porque les puede alivianar un poquito la parte de la infraestructura a ellos de la inversión de infraestructura pero el dinero sigue entrando 2, 3 directamente al estudio porque venderlo yo no lo no lo no lo veo muy factible más bien serían este tipo de colaboraciones por otro lado coincido en la parte de Latinoamérica Latinoamérica somos un ¿a qué te refieres con colaboraciones? o sea que digan sabes que yo tengo todo este catálogo pero tú manejamelo como un canal extra de nuevo incluso en México tenemos una cosa que se llama Claro Video no sé si lo tocan por allá que es un servicio que está ligado a nuestro servicio de celular porque es un monopolio brutal aquí y tiene esta cosa que se llama Claro Video que es un servicio de streaming y también puedes rentar canales adicionales en cable también lo puedes hacer yo creo que más bien puede ir un poquito por ahí en el rollo de llegar con estos otros proveedores y decirles te hago una rebaja para que lo puedas dar más barato a tus clientes y por ahí la onda con Paramount no sé si ustedes escucharon cuando se estrenó Disney Plus en Latinoamérica que muchísima gente se quejó por extraño que parezca porque es que este contenido está del now no sé exactamente qué esperabas es un servicio para fans de Disney exacto punto o sea no 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 esperabas Netflix Netflix sí es una es una compañía que tiene contenido internacional super variado ellos saben que son de catálogo y su producción interna que es lo que ha estado también jalando gente pero Disney Plus va a crecer también ¿no? sí va a crecer y bienestar y están produciendo cosas de Marvel y cosas de Star Wars etcétera entonces esto va a crecer y eso es lo que se va a hacer atractivo y lo mismo puede pasar con Paramount Plus la onda es en Latinoamérica no sé que tanta gente pueda ver un padrino yo creo que tiene un techo acá en Uruguay todas esas cosas no existen o sea nosotros tenemos Netflix y recién ahora tenemos Disney Plus y es todo lo que hay digo por más plata que tengas con MPM puedes comprar películas o sea Amazon lo tiene Amazon Prime el gran problema que yo creo que tienen los uruguayos es que no estamos acostumbrados a usar tarjeta de crédito y todos estos servicios te obligan a primero tener una tarjeta de crédito y segundo ponerla en internet y confiar en la máquina y acá somos demasiado desconfiados para eso y creo que es el motivo número uno para que este tipo de cosas no existan aparte de que la piratería digo acabas una feria y encontrás absolutamente todo entonces si bien comprar un DVD es medio complicado o sea todavía se consigue y no hay una necesidad como para decir tenemos que poner este servicio es más Disney Plus ni siquiera tiene casa acá o sea no tiene un representante en Uruguay dependemos directamente de Argentina o sea porque somos chiquititos entonces tengo un conocido que hace poquito tiempo sacó esta frase de todavía hay gente tonta que paga por ver cosas híjole yo no sé si es tonta pero yo prefiero la parte legal pero entiendo que para la gente que ya sea por sí mismo necesidad cultura lo que tú quieras entre a internet deja tú en una feria o sea simplemente tú entras a internet y puedes encontrar lo que se te dé la gana gratis ahorita o sea deja tú esperarte a que estrene en Disney Plus o el mismo día que se estrena en Disney Plus ya tienes un lugar pirata con WandaVision ¿sabes? entonces obviamente eso va a pasar la idea es yo creo a mí lo que me parece ético responsable y además de nuevo porque estamos hablando de Star Trek parte de la de la política de Starfleet es pagar legalmente por lo que estás consumiendo sobre todo porque además si tú no lo pagas tarde o temprano si no lo pagas se acabó ya tenemos problemas con que los cines no existen y con eso van a tener grandes pérdidas para hacer blockbuster ahora si encima los programas de televisión también se terminan haciendo gratis ya nos meteríamos en un problema grande pero pero nada o sea sinceramente o sea a forma personal yo creo que este Paramount Plus acá en Uruguay no va a indicar nadie lo va a tener este eventual digo eventualmente lo van a vender diría que lo compraría a Disney pero por todos los problemas antitrust la veo más con Amazon que tiene la plata y sobre todo la necesidad de tener más contenido si yo tanto estoy aquí en Colombia no sé no sé qué tanto estoy la segunda noticia de esta semana para ir finalizando tiene que ver con la segunda temporada de Picard ya que le hicieron una entrevista a Patrick Stewart en donde entre otras cosas dijo que tiene varios guiones ya en la mano y hasta varias versiones de alguno de los primeros capítulos y ya está en la preproducción probándose diferentes disfraces que utilizará en la serie en teoría la filmación empezaba en febrero pero escuchando esta entrevista que yo la escuché completa me dio la impresión de que si bien está en camino no está tan cerca de empezar en febrero que es en una semana ¿creen que esto empezará a rodarse ahora o habrá que esperar un poco más? Bueno la cosa es que Sir Patrick ya se vacunó digamos que yo creo que era una de las cosas que que estaban esperando que él tuviese la vacuna pienso yo porque es el que más deben cuidar allí en la producción lo tenía preparado y hablar de eso Ajá lo siento entonces pienso yo que era era pues era esto ¿no? sin embargo no sé como están las cosas y aún en Reino Unido con todas estas nuevas noticias y la nueva cepa del COVID y todo yo no sé hasta qué punto realmente empezarán a rodar ahora en febrero como como se se pensaba a mí también me dio la impresión que que todavía no no sé qué piensan ustedes no sé qué ¿a vos qué te parece Francisco? yo no sé yo sé que febrero tiene cuatro semanas entonces o sea no tienen que empezar el 1 de febrero podrían empezar el 18 entonces digo pero si si tienen cinco guiones y cada uno de esos guiones tiene diferentes versiones y estamos pensando que que la temporada por lo menos tiene 10 capítulos en papel por lo menos correcto pero cuánto te tardas en filmar uno de los episodios porque yo entiendo esa preocupación cuando se hablaba de los episodios de 22 episodios este que se tarda te tenías que filmar un episodio en una semana hoy en día estos episodios se tardan tres semanas un mes en grabarse y eso puede darte tiempo de limpiar cualquier otro de los episodios si tienes la mitad de los episodios escritos incluso en versiones previas en primeras versiones etcétera no le veo tanta tanta bronca en que se tardan que se tardan y vaya empiecen en febrero y terminen por ahí de agosto o sea no me no me conflictúa tanto la onda más bien es ver cómo se están sobreponiendo las producciones porque como ya hemos platicado están ahorita ya en Discovery están ahorita en Strange New World y ahorita van a empezar a montar Picard todo esto lo graban en Toronto entonces este pues se les va a juntar el lavado con el planchado a los muchachos de Secret Hideout entonces este habrá que ver cómo cómo van avanzan yo no le veo tan 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 picares en Toronto creo que no eh mande picares en Toronto según yo todas se están grabando en el en el en el mismo por por dinero porque ellos no usan esta tecnología en Discovery que usan en en de Mandalorian esta pantalla gigante que crearon específicamente para de Mandalorian creo que la están usando en Discovery pero no sé si pica en picar la habrán usado no no he leído al respecto no no creo que esto era una novedad de Disney que usaron por primera vez capaz que ahora vende la tecnología pero hasta donde tengo entendido fueron los primeros en usarla si no pero los sets los sets en Star Trek los necesitas esa no es este si si porque tenés que tocar los botones después le pones efectos especiales a los plásticos esos transparentes pero si definitivamente si necesitas entonces ahí la onda es de nuevo la onda es ver como lo administran a mi no me sonaría raro que empezaran a filmar en febrero de nuevo tomando en cuenta que tenemos 28 días de febrero no nada más uno y este y de ahí en fuera ver que es lo que va pasando ¿no? porque pues de nuevo están en paralelo dos producciones ahorita y en set ¿no? además de las animadas y de ahí en fuera pues veremos qué pasa porque también el problema es ese ¿no? tenemos cinco series a estrenarse este año entonces pues le tienen que empezar a meter turbo porque si no se los va a comer el tiempo exactamente yo creo que puede pasar digamos si las cosas salen como las han planeado pues básicamente pasaríamos todo el año sin nada nuevo de Star Trek hasta donde tengo entendido entonces digamos que la novedad obviamente pues los fans de siempre seguiremos allí pero digamos estas nuevas personas que han atraído pues pueden perder el interés sobre todo en una época como esa que hay tanta oferta de series y series muy buenas y muy interesantes en diferentes streamings canales etcétera entonces yo yo sí creo que tienen que meterle un poquito pues apresurar un poco al menos no sé para poder tener un trailer lo que sea unas imágenes y mantener el interés de la gente y la llama viva de todo este nuevo fandom y esas personas que han atraído y todo eso porque siempre es un año un año sin noticias es después de todo exacto y más y más y como acabamos de mencionar lanzan para Mount Plus en internacional necesitan contenido o sea no pueden llegar con lo que ya tenían tienen que llegar con cosas que jalen si no se los va a comer todo en la vida yo creo que por eso no escenaron Lower Decks yo estaba esperando porque la verdad supuestamente llegaba a Amazon y yo tenía hasta la fecha y no ya llega y me siento ese día y me la veo porque pensaba vermelas de un tirón pero pues yo creo que por eso no la estrenaron para que al menos fuese esa ya que no hay más series el arrastre para 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 pero pues si no graban rápido en a nivel comercial leyeron 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 el artículo o vieron la entrevista nomás o solamente leyeron y no vieron la entrevista yo leí el artículo leí varios artículos pero no vi la entrevista totalmente yo vi la entrevista y sinceramente me dio miedo porque la última vez que yo había visto a Patrick Stugar fue en el evento de presentación de la serie ya hace un par de años en donde lo vistieron súper juvenil estaba casi como un adolescente corriendo saltando capaz que le dieron alguna pichicata para que estuviera contentísimo pero lo que se vio en esta entrevista fue un viejito que se emocionaba demasiado estuvo prácticamente a punto de llorar en más de una ocasión cuando te estaban haciendo la entrevista y realmente o sea creo que es lógico porque lo quieras o no es una persona que tiene 80 años pero yo no sabía que capaz que los 80 años le cayeron de golpe porque el shock de la última vez que lo había visto y lo que apareció en esta entrevista realmente hasta te da miedo por un problema de de salud de seguro aparte de salud de los seguros que tienen que tener para hacer este tipo de series porque cuanto más vieja es la persona más caro es asegurar a la persona para que digo esté seguro de que esté vivo y pueda terminar la serie y la inversión valga se pueda terminar de hacer pero sinceramente me pareció que estaba hecho un viejito que no sé cómo van a tratar esta nueva segunda temporada porque yo no sé si tiene movilidad al día de hoy en la primera usaron muchos dobles y todo eso y acá uno asumiendo que ahora le pusieron un cuerpo cibernético tendría que poderse mover más pero viendo la entrevista o sea es un abuelo y realmente me impresionó yo tengo una teoría que piensan yo tengo una teoría cuando me vi picar me surgió una idea que quizás la idea esta idea de pasar la conciencia de ay me perdón a ver aviso spoilers acá si no se han visto picar aviso de spoiler esta idea de pasar la conciencia de picar a un cuerpo sintético androide como lo queramos llamar es un seguro y me duele decirlo porque es que él es oh capitán mi capitán pero pienso yo que quizás es como una manera de tener un seguro llamémoslo en el caso de que Sir Patrick pues pasara a mejor entonces no sé si de pronto quizás por eso se fueron allí en caso de que le sucediera algo al actor pues poderlo reemplazar con otro actor que pudiera tener el personaje y justificarlo en la trama por esto no sé si estoy como muy no sé si estoy fuera de pero es algo que en el momento lo llegué a pensar incluso en algún momento escuché de algunas personas como ah que chévere que lo interpretara acabo de olvidar el nombre del actor que lo interpreta pues en los X-Men más joven y todo esto que chévere sería ver James McAvoy eso exacto de James McAvoy en un picar joven entonces no sé si es por eso que también es como un seguro allí no sé si estoy muy loca si mi teoría está muy o qué piensan ustedes McAvoy es un merdazo McAvoy por ahí dijo yo sí quiero salir de picar quiero salir de picar joven denme chapú es un merdazo McAvoy me encanta ojalá yo cuando vi el final de la primera temporada lo que me imaginé con esto del cuerpo es que sabiendo que ahora las temporadas se tratan de un solo tema estaba pensando que una buena idea es hacer una temporada del capítulo Measure of a Man esto cuando cuando picar defiende la vida de los androides de data ajá sí y como los androides supuestamente son ilegales o están mal vistos por toda la sociedad que lo discrimina pienso que el hilo argumental de esta segunda temporada estaría buenísimo ponerlo así o sea él defendiendo sus derechos capaz que llevándolo a un campo más cerebral al tipo de lo que era la nueva generación pero también o sea obligatoriamente tenés que tener un poco de acción para atraer a los nuevos a las nuevas generaciones pero creo que esa línea argumental con esto del cuerpo cibernético me encantaría de ver no sé si es posible pero creo que sería algo a explorar por lo menos lo que sí dijeron en entrevistas anteriores es que esta segunda temporada de Picard va a ser más episodica entonces para ti que te quejabas de que iba a ser un arco de temporada dijeron que iba a ser más episodica entonces te están dando gusto te escucharon dijeron para Gorosito le dieron mi mail le dieron el mail así con gracias Gorosito para ti esperamos que termine convirtiéndose en buenas noticias si la última noticia de la semana que es bien cortita se trata de que esto es medio mitad noticia y mitad anuncio ya que se acaba de fundar la Federación Iberoamericana de Star Trek el 17 de enero o sea el 17 1 que hicieron una reunión virtual con varia gente de varios países en donde estaban guiados por la gente de Remeras Rojas que no se si los conocen que son unos muchachos argentinos que hacen un programa de radio que se hicieron pero super populares en muy pero muy poco tiempo y ahora están tratando de juntar todos estos grupos este iberoamericanos iberoamericanos no incluso México ¿no? sí es España y toda Latinoamérica incluyendo Brasil en el logo que vino estaba México por algún motivo sí de hecho hay tres clubs ahí dentro no vi que hay club pero en el logo no están no sé si alguien nos habrá quitado no sé pero ¿qué le parece la idea? de hecho en la presentación lo que ellos comentaban es que esto empezó con una invitación a una convención virtual el año pasado que fueron invitados por un club chileno no por un club venezolano perdónenme y este y a partir de ahí empezó a a rodar la la idea por todos los clubs y la ventaja y la verdad es que en la presentación hay una amplísima representación de toda latinoamérica hay este clubs de de ecuador de de bolivia de bolivia de colombia por supuesto de perú de uruguay con el uss exacto 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 casi y gente de españa por supuesto y gente de brasil entonces la verdad es que sí hay se ve hay uno de portugal ¿no? no de portugal yo no yo tampoco recuerdo haber visto de brasil sí pero de portugal no recuerdo sí pero pero está está muy interesante eh pueden ir a verlo está en en el en youtube el canal de de donde hicieron ese streaming que duró poquito menos de una hora eh y le vamos a dejar el link abajo en la descripción de este video para que puedan acceder más fácil exactamente este y pues a mí me sonó muy interesante sí o sea digo no no sé no sé va a sonar muy feo pero no sé qué tan útil sea o qué tan tan necesario mira mira ahí llega México claro mira sí estamos chiquitos ahí estamos chiquitos la onda es que es la curvatura de la tierra o sea sí no pero en México es tan largo como Estados Unidos casi pero pero es que por eso o sea piensa en la perspectiva el cono sur está más grande entonces en la curvatura de la tierra se va achicando el cono norte pero ahí estamos ahí estamos le quitaron le quitaron la patita a Baja California la de Florida también pero ahí se ve ahí se ve pero sí están ellos y suena interesante habrá que ver dicen que su próxima intervención o su propio próximo video será para el First Contact Day entonces veremos qué pasa con ellos a mí me pareció muy interesante la verdad me pareció muy interesante la verdad me emocioné mucho cuando soltaron el escudo y todo como que mi corazón entonces de verdad fue muy emocionante yo sí estaba como súper emocionadísima aparte de que habían hecho pues todos los días antes todo un una campaña y todo lo que significa el 1701 tan significativo que es pues el número de la Enterprise entonces para mí fue muy emocionante lo que no me quedó claro y quizás es porque yo realmente no he pertenecido nunca a un club de Star Trek es algo que me gustaría hacer a futuro porque pues realmente hasta hace muchos años antes yo no conocí yo fui la niña rara que le gustaba la ciencia ficción y todo esto entonces no conocía mucha gente hasta ahora que le gustara Star Trek y todo eso entonces no sé qué tanto que no me quedó muy claro en el sentido del propósito que me imagino aunque bueno allí explicaban de pronto para hacer ciertas convenciones ciertas cosas y unir no me queda muy claro eso quizás por lo que les digo porque no pertenezco a un club pero me parece una idea muy bonita y creo que en algún momento el tener algo así pues que todos nos unamos puede tener peso para cierta cosa si quisiéramos no sé hacer una petición en algún momento el poder juntar firmas que sé yo para algo que involucra Star Trek pues el tener una federación una asociación así pues puede hacer que nuestra voz sea oída ¿no? a nivel de 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 del 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 norte ¿no? de la parte de arriba entonces pienso que por ese lado de los de más arriba entonces pienso que podría darnos en el espíritu de de lo que es Star Trek ¿no? la unidad y la diversidad y la heterogeneidad cultural de que somos ¿no? como como iberoamericanos entonces me pareció pues digámoslo desde mi punto de vista como persona muy sentimental que soy me pareció algo hermoso muy emocional muy bonito digámoslo así ¿Vos Francisco has estado en algún club de de Star Trek o algo así? Sí, sí correcto de hecho uno de los clubes de los mexicanos mencionaron tres el club sección 31 que yo no conocía que parece que están ubicados en la ciudad de Guadalajara Jalisco que está lejitos de aquí yo soy de la capital del país y dos de aquí uno que es el USS Prometeo al cual conozco muy bien a su capitana Olga y le mando muchísimos saludos y el otro que es el más viejo que tiene veintitanz años de existir que es el USS Astalán yo estuve con ellos durante mucho tiempo podría decir que sigo estando pero quién sabe este y sí estaba con ellos y de hecho en el primer programa que tuvimos mencionaba yo que lo que hacíamos como club era reunirnos en algunas casas y uno de los miembros que era el capitán Alfredo Roanova que estuvo en la en esta presentación tenía antena parabólica entonces nos grababa los episodios de la semana de Space Nine y Voyager como su forma nos veíamos cada dos semanas para ver los episodios de esas semanas y platicarlos y verlos y tal fueron épocas muy bonitas para mí y lo que puedo decir es que la idea de los clubs es eso no es compartir el gusto es compartir la buena onda el ver discutir platicar este compartir los coleccionables incluso no quiero usar la palabra presumirlos porque no es la idea pero sí como poder decir oye tú tienes esta nave yo no vamos a ver qué onda intercambiar un poquito jugar incluso hay unos clubes que tienen tratos con asociaciones civiles y de vez en cuando hacen este servicio a la comunidad etcétera y creo que parte de eso es lo que quieren hacer con esta federación pero sobre todo eso en mi experiencia los dos clubes que yo conozco están rodeados de gente creo que la mejor manera de describirlo es gente buena gente que está ahí para compartir para disfrutar para hacer un grato momento para todos y sobre todo para atender la mano de verdad la gente con la que yo traté en los clubes era la gente más bondadosa que he conocido en mi vida yo soy una persona más tirado al cínico más tirado a la parte más intelectual si tú quieres pero intelectual tirado al cínico de pronto era este shock de conocer a tanta gente que lo que hacía cuando te conocía era regalarte sus buenas sus ganas de ayudarte de conocerte de apoyarte de estar contigo de entenderte la verdad es que fue fue un shock cultural hasta que los conoces y dices es que esto es pura honestidad entonces entras ahí y vas conociendo gente que vale muchísimo la pena y si esa es la forma en la que se repite los clubes de Star Trek a lo largo de toda Iberoamérica creo que esta opción puede ser muy interesante para todos y ojalá de buenos frutos la verdad yo el único que conozco y el que fui parte fue del USS Blackstar en Miami que bueno me invitaron a varias al final terminé siendo a una despedida de fin de año y sinceramente esto no es una crítica digo porque yo soy parte de esa gente pero al menos este grupo como que todos eran raros o sea eran los los nerds que ves en las películas que son con con los lentes gruesos gordos digo y llenos de grano como que todos eran así yo estoy peor que vos seguro pero pero realmente me impresionó cuando cuando fui a esa primera reunión lo hicieron como en en la casa de una persona que tenía como una piscina y literalmente yo fui con un amigo nos quedamos jugando con la pelota en la piscina ellos terminaron haciendo su reunión por otro lado después me siguieron contactando en aquel momento estaba haciendo un programa de radio bastante bastante grande y terminé yendo a la fiesta de Halloween de ellos bueno primero fui con mi novia y mi novia yo le había comprado un un disfraz de enfermera que la parte de atrás la tenía abierta le dije mira con estos locos no vaya con esa parte abierta se tuvo que poner una calza porque si no se le tiraban arriba y en realidad cuando llegué no me imaginé que me iba a cruzar con esto pero había unas 30 40 personas y cuando caminabas por la casa siempre había alguien uno de los tipos porque eran todos tipos hablando con la madre en todo momento contándoles lo que estaba pasando en ese momento o sea fue algo que me impresionó y luego volví nunca más pero pero realmente fue no sé si fue especialmente ese club o esa esa rama de de los fans que eran medios especiales pero realmente me dio me dio una impresión medio que de rechazo no sé por qué digo capaz que ahora me gustaría más pero en aquel momento que estaba más para la joda no no me sentía identificado por más que teníamos los mismos ideales y sobre todo los mismos gustos dicho esto ajá me gusta lo que plantea Francisco si se usa para para hacer labor social me parece que que es muy afín ¿no? con lo que es Star Trek y es una es una muy buena manera de usar en un club entonces por esa parte me llama mucho la atención y me parece muy interesante dicho esto que me parecieron raros los contacté y esta es la forma para entrar nosotros como podcast podríamos aplicar llenando estos datos y capaz que nos terminan aceptando lo voy a poner en grande porque si no no lo puedo leer denme en un segundo básicamente dice estimados representantes de Guadalajara muchas gracias por su intención de pertenecer a esta iniciativa en la actualidad la Federación Iberoamericana de Star Trek se encuentra recabando información de todas las solicitudes para la próxima reunión en menos de dos semanas esto me lo mandaron hace cinco días para darle una apropiada respuesta básicamente te terminan pidiendo los datos de las agrupaciones porque no no suman a gente independiente y dice es importante resaltar que toda la información sin embargo es un proceso de inscripción el cual se le asignará un estatus de acuerdo a sus objetivos e intereses dentro de la organización esto es con el fin de poder ofrecer la mejor información de contacto con todos los trequis de la región Federaciones Iberoamericanas no sé qué se despide el secretario del encargado y mi pregunta es para ustedes ¿sinamos de esta forma? y a ver qué pasa yo digo que sí vos que sí vos sí ya es mayoría con ustedes déjame déjame ponerlo déjame ponerlo más en nuestro idioma make it so engage let's fly a lo Michael va a caer tiempo entonces le contamos a la gente que vamos a aplicar no sé si lo van a aceptar porque acabamos de empezar este podcast esta es la segunda edición la segunda edición no me equivoco así que bueno por lo menos no vamos a hacer el esfuerzo este si no capaz que estamos de otra manera pero ahí vamos a seguir la historia esto queda en suspenso así que esto nos queda de deberes a nosotros para mandar los datos se enterará la semana que viene o la otra si nos terminaron aceptando o no y sobre todo ¿qué pasa después? pues si nos llegan a aceptar ¿qué es lo que tenemos que hacer? que arregla seguir digo cuando yo entré en el Blackstar teníamos unas reglas impresionantes para seguir digo de que tenías que tener uniforme y rango y tomar exámenes poquito 2-3 lo que pasa mucho con los clubes de Star Trek a veces es que se toman muy en serio o sea ya cuando ya cuando tienes capitán primer oficial y tienes que hacer un examen para poder pasar dicho esto por ejemplo en tu experiencia no la niego porque seguramente es posible pero hay hay clubs de todo tipo hay clubs por ejemplo de Star Trek no sé si han visto ustedes los documentales de Trekkies por ejemplo son dos y puedes ver que hay clubes de todo tipo desde los que son mucho más cercanos a estos nerds de toda la vida no que viven en el sótano de su mamá etcétera digamoslo así exactamente a los cuates que tienen una banda de rock y que tienen una vida mucho más bohemia más tirada al arte y siguen siendo Trekkies y siguen teniendo esto y hay muchos Trekkies por ejemplo que tienen clubes de teatro y representan Hamlet en Klingon y cosas por el estilo en el caso de los que yo conocí aquí en México la mayoría era gente profesionista algunos hasta familias casados etcétera entonces hay mucha gente hay mucho estilo de gente y creo que también eso es parte de la riqueza de Star Trek claro de eso se trata exacto y en la federación lo bonito es que tienes grupos por ejemplo que son clubs 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 en forma y otros que son podcasts y otros que son los que se encargan del videojuego de Star Trek Online y etcétera o sea tienes como grupos de diversos tipos de intereses que son cercanos a Star Trek y que están ahí colaborando en una misma agrupación entonces como dices habrá que ver qué ocurre ojalá ojalá digan que sí y podamos ver de primera mano qué es lo que qué es lo que están fraguando desde adentro de la federación y poder informar a la gente que sepan que la federación está haciendo cosas y que tiene objetivos yo la verdad que el mayor interés que tengo es informar a la gente un seguimiento de lo que va haciendo y cómo es esto desde adentro como que uno como fan siempre lo ve desde afuera y lo disfrutan su forma propia pero otra forma es disfrutarlo como grupo y asumo que entrando acá vamos a ver si nos dejan entrar primero pero después les contaremos la experiencia así que esos son los deberes para nosotros los deberes para ustedes acuérdense que la semana que viene estaremos comentando los capítulos 3, 4 y 5 de la primera temporada de Discovery así que si pueden en la semana mírenselos si ya los vieron capaz que repásenlo porque les aseguro que yo que los repasé fue una experiencia muy pero muy buena y muy pero muy positiva así que si no les gustó en una primera instancia denle otra oportunidad pues sinceramente vale la pena y fue una sorpresa muy pero muy grata el hecho de que de todas las cosas que redescubrí y me encantó volver a ver Discovery así que lo dejamos con eso ya pasamos las dos horas y media así que por suerte todavía tenemos gente pero se tendrían que haber dormido todos no creo que están dormidos o sea me van a dejar prender a la computadora la gran ventaja es esa que puede quedar reproduciendo la computadora acá tenemos un mensaje medio así dice acá nunca comento los escucho mientras trabajo pero están muy buenos los videos bueno muchas gracias vigilia así que bueno muchísimas gracias a ustedes también Julieta la verdad que es un placer tenerte por acá y tenemos que decir primera experiencia haciendo esto y un examen pero completamente salvado la verdad que si esta es la primera experiencia de acá para adelante termina siendo una profesional así que muchísimas gracias por estar querés promocionar algo tener una página o algo así para no estoy en estoy en tengo un proyecto pero como les es mi primera experiencia aquí haciendo esto entonces voy a ir pero si tengo un proyecto porque me parece muy interesante ver Star Trek desde la vista femenina entonces tengo un proyecto de algo así y aún la ciencia ficción porque como les dije no solo me gusta Star Trek sino todo lo que sea sci-fi entonces tengo un proyecto por ahí pero todavía no estoy por eso me puse al ferio apenas soy al ferio estoy aprendiendo hay que esperar a pasar la prueba yo soy apenas un Wesley Crusher ni siquiera al ferio Francisco muchísimas gracias a vos también y recordanos cómo podemos hacer para ver todos tus otros contenidos muchas gracias gracias Julio la verdad es que súper bien la participación por ser la primera vez a cuadro en cámara y todo súper fluido muy bonito muchas gracias por estar aquí gracias por la invitación y pues sí a mí me encuentran en Facebook como Francisco Pinos Stand Up ahí pueden ver algunas de las cosas que hago cotorreo algún meme y en Twitter e Instagram como Blackpack05 y pues todas las semanas también de pronto colaboro con un sitio que se llama La Covacha MX que es un sitio relacionado a cómics ciencia ficción fantasía y todo lo relacionado con la vida ñoña ahí pueden también encontrar algunas de mis colaboraciones los viernes tenemos un programa fijo donde reseñamos los cómics de la semana entonces ahí pueden encontrarlo también en lo pueden buscar así como La Covacha cómics de la semana en YouTube y sin duda alguna lo encuentran muchas gracias y ahora que me lo pongo a pensar con Paramount Plus te vamos a poder encontrar a vos en Comedy Central de hecho lo encuentran de hecho me encuentran si pues hace stand up y tiene video en Comedy Central por eso digo si tienen Prime Video en el canal de Paramount Plus en la sección de los stand ups de México de Comedy Central creo que el mío está gratis o sea lo pueden ver sin pagar el canal de Paramount Plus este somos Juan José Covarrubias y un servidor porque ya ven que somos dos yo soy el primero que entra entonces me pueden encontrar es que no me acuerdo qué temporada es ni cómo están pero si le buscan ahí aparece mi nombre Francisco Espinoza y pueden ver mi participación en Comedy Central de hace ya cinco años este ya tengo que Bacatina busquelo para la semana que viene así hablamos de eso la semana que viene para que otra gente también pueda descubrirlo vale vale muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó y que eventualmente va a terminar viendo esta grabación nos estamos viendo en siete días acuérdense con los capítulos tres, cuatro y cinco de la primera temporada de Star 3 y Kobe larga vida de prosperidad de la primera temporada de la segunda temporada de la primera temporada de la primera temporada Gracias por ver el video.